Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Escribí un diario en Marvel y los vengadores colapsaron. Capítulo 741 la batalla entre innumerables conquistadores Khan. Así es. Preguntó Loki, mirando los documentos a continuación. Así es. Dijo Khan el conquistador. Así que esto es un juego y todo se controla detrás de escena. Dijo Loki con cierto abatimiento. No esperaba que la verdad del asunto fuera así resultó que incluso el libre albedrío que creía tener, que era diferente de otros Lokis y que había escapado del destino de los Lokis comunes y corrientes, resultó ser escrito por otros buen guión. Entonces, ¿cuál es el punto de sus esfuerzos? Incluso lo que está diciendo ahora puede ser un guión escrito por otros es realmente un poco negativo. Es curioso que pienses eso. Khan el conquistador comenzó a desafiar con una sonrisa y... ¿Crees que puedes confiar en este tipo? No le escuches. Loki replicó inmediatamente, entrando en pánico. No le importan los malentendidos de nadie, pero no le importan los malentendidos de Hidway, esa es la única persona que ama profundamente hasta ahora. No le escuches. El conquistador Khan bromeó como una travesura. ¿Crees que todavía tienes la capacidad de confiar en alguien? Sé que usted se opone moralmente a lo que está haciendo la administración de variación temporal. El conquistador Khan se sentó en la esquina de la mesa y dijo como si tuviera una conversación de corazón a corazón. Mis métodos también son engañosos, pero esta misión es verdadera. Dicho esto, el conquistador Khan se acercó a ellos dos y les dijo... Sin mí, sin la administración de variación del tiempo, todo será destruido. Entonces, ¿a qué tienes miedo? Preguntó Loki. Khan el conquistador quedó atónito y después de un momento dijo... Yo mismo. Entonces, ¿quién eres? Preguntó Hidway. Muchas personas me han puesto muchos nombres. Gobernante, Conquistador, Remanente y Bastardo, pero hay algo que no es simple detrás de este nombre. Explicó el conquistador Khan mientras hablaba, conjuró un hechizo mágico frente a él realizar trucos de magia para demostrar lo que dijo hace incontables años, cuando no existía la administración de la variación del tiempo, una variante mía vivía en la Tierra en el siglo 31. Era un científico. Descubrió que había múltiples universos en su mundo, todos en el mismo mundo. En ese momento, otras versiones de nosotros también se dieron cuenta de esto y, naturalmente, comenzaron a comunicarse. Durante un periodo de tiempo después, las distintas partes coexistieron pacíficamente. ¿Esta paz en realidad fue sólo autocomplacencia? Por el momento, todos finalmente confirmaron que Khan, el conquistador, era realmente un ser humano, y un humano de una etapa posterior de la línea de tiempo, un humano del siglo 31. Pero el problema es que es realmente difícil para mí imaginar que en sólo mil años, haya alguien que pueda controlar toda la línea de tiempo entre los humanos. ¿No es un poco escandaloso? Tony Stark se sintió un poco sin palabras. Sabía que en circunstancias normales, después de mil años, la ciencia y la tecnología humanas deberían estar muy avanzadas, como colonizar todo el sistema solar, como comenzar a avanzar hacia la Vía Láctea, pero pase lo que pase, nunca imagino que alguien pudiera realmente controlar todo el tiempo cable. Esto es indignante, ¿vale? Este concepto es como si alguien viviera ayer en el período primitivo de las cavernas y, como resultado, llegara a la sociedad moderna mañana así es como se siente. Todos los procesos de desarrollo intermedio se han superado por completo. Pero después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que era razonable después de todo, el mundo real necesita un apoyo lógico, pero el mundo del cine no. El mundo del cine solo necesita descartar un escenario que tiene que ver el resto con los guionistas. Después de todo, los guionistas no esperaban que estos mundos ficticios pudieran crear un mundo real, por lo que ni siquiera pensaron en llenar estos agujeros ahora es mejor y es una molestia para los maestros de la ciencia como Tony Stark. Me gustan tus zapatos. Tu cabello es realmente lindo. Esta nariz es tan hermosa. Gracias. Etcétera. Dijo Khan el conquistador con una expresión exagerada comparten tecnología y conocimientos entre sí, y estos universos aprenden de las fortalezas y debilidades de cada uno. Sin embargo, no todas las versiones de mí tienen una idea tan simple. Para algunos de mí, el único significado del nuevo mundo es el objetivo de conquistando el corazón. La coexistencia pacífica entre realidades se ha convertido en una guerra a gran escala. Cada variante lucha por la supervivencia de su propio universo. Dijo Khan el conquistador, y la pequeña magia sobre la mesa también se convirtió en una silueta de guerra. Destruyendo otros universos al mismo tiempo, el universo está casi en su fin. Damas y caballeros, este es el fin de todo. Entonces cuando apareció Asgardiano y salvó a todos, Hidwey dijo pensativamente, y ella podía entenderlo vagamente en ese momento. Amén. Khan el conquistador oró exageradamente y luego dijo no, no, no lo es. De aquí en adelante, es diferente de las enseñanzas. La variante inicial encontró una criatura que se condensó de la tristeza en la realidad y fue capaz de tragarse el tiempo y el espacio por sí misma. Esta criatura, ya sabes. Ellos. Esta idea vino a la mente de todos, incluso de los vengadores fuera de la pantalla entendieron muchas cosas en ese momento y también entendieron las causas y consecuencias de muchas cosas. Incluso la guerra de la línea de tiempo de múltiples universos que habían especulado antes realmente existió. Ya sabes, solo están adivinando. Luacheng lo acaba de mencionar. Ellos mismos han deducido muchas cosas pero el problema es que ahora les están diciendo que no pasa nada. Tu suposición es correcta. Así es como es, hay una guerra de líneas de tiempo. Bajo el liderazgo de innumerables Khan, innumerables líneas de tiempo comenzaron a avanzar. Inesperadamente, nuestra especulación anterior sobre la guerra de la línea de tiempo multiuniversal resultó ser cierta. Luacheng tiene razón, esta guerra de la línea de tiempo realmente existe y la escala de la batalla puede ser incluso más trágica de lo que imaginamos. Innumerables veces, tan pronto cuando murió Khan el Conquistador, los Vengadores 6 que evolucionaron inmediatamente chocaron con innumerables multiuniversos y destruyeron innumerables multiuniversos. Esto muestra cuán terrible fue la guerra original. La expresión de Tony Stark era extremadamente solemne finalmente entendió por qué Khan el Conquistador no le prestaba atención a otras personas, porque su oponente no era otra persona, sino otro Khan el Conquistador. Hay muchos otros Kanks buenos, neutrales y malvados de todo tipo. Su comprensión de Khan el Conquistador ha experimentado cambios trascendentales esta es una existencia inimaginable que incluso trasciende el tiempo y el espacio. Al igual que los dioses vivientes, el dios omnisciente y omnipotente es defraudado. Capítulo 742 Todos. ¿Será destruido el universo infinito? Y como acaba de decir el Conquistador Khan, tal vez todos no estén de acuerdo con algunos de los métodos de la administración de la variación del tiempo, pero hay que decir que la existencia de la administración de la variación del tiempo es crucial para toda la línea de tiempo. Sin la administración de la variación del tiempo para mantener la simplicidad de toda la línea de tiempo, se derivarán innumerables líneas de tiempo, se derivarán innumerables futuros y las guerras multiuniversales serán inevitables. Esto también es un dolor de cabeza para todos. Por ejemplo, en la línea de tiempo donde Loki huyó, es muy probable que después del siglo 31 nazca un Khan el Conquistador. Este Conquistador Khan también puede ser una mala persona, o puede que tenga una mente impura y luego puede volver a causar problemas. 830 es impredecible y no se puede controlar. Para el siglo XXI, Thor puede ser el único entre ellos que todavía esté vivo los demás están todos muertos y ya no se pueden encontrar sus cenizas. No les pueden importar en absoluto asuntos tan distantes. Incluso pueden verse afectados por la guerra de la línea de tiempo, y el universo entero, toda la línea de tiempo y todo, desde el tiempo hasta el espacio, pueden borrarse. Esto es lo que se ha borrado del origen de la línea de tiempo, y también es lo que más temen de la administración de variación del tiempo. No hay manera de no tener miedo. Todavía tienen algunas formas de enfrentar a Thanos, pero ¿qué pueden hacer ante una batalla que puede destruir el universo? Solo puedo esperar en silencio. En otras palabras, esperar a que Can el Conquistador en su propia línea de tiempo gane y derrote a todos los demás Can el Conquistador es la única forma de sobrevivir. Esto es lo más desesperante ni siquiera pueden intentar cambiar, porque no tiene nada que ver con el trabajo duro y no tienen forma de empezar. Incluso si quieren borrar a Can el Conquistador de antemano, no pueden hacerlo porque hasta ahora solo saben una cosa, es decir, Can el Conquistador es un terrícola y un hombre negro. No sé nada más. Incluso Can el Conquistador podría ser solo un apodo. ¿Y si Can el Conquistador en su propia línea de tiempo se borra, cuando aparezca otro Can el Conquistador, ¿en quién confiarán para protegerlos? ¿Quién puede protegerlos? ¿O deberíamos confiar en Luyo Chen? ¿Creen que si mil años después, la fuerza de Luyo Chen puede haber sido ridículamente fuerte y haber alcanzado el nivel de lo que él llama un universo único o un universo múltiple, pero en ese momento, podrá involucrar el tiempo y espacio bien? No todos están seguros. Además, esencialmente no hay diferencia entre poner esperanza en Luyo Chen y poner esperanza en Can el Conquistador en su línea de tiempo. ¿Y tienen muchas ganas de quejarse, por qué el progreso es tan rápido? ¿En tan solo unos años, el monstruo con el que quieren luchar se ha elevado de la Tierra a la crisis de destrucción de múltiples universos? ¿Este vionista todavía tiene cerebro? ¿Es esto lo que la gente como ellos puede manejar? Pero dicho de esta manera, parece apropiado eliminar a este grupo de personas. Solo pensar en ello hace que a la gente le duela la cabeza si son los mismos en la línea de tiempo sagrada, entonces probablemente no pensarán en que suceda nada más en este momento y apoyarán la mutación del tiempo con ambas manos y pies. Lo mismo ocurre con la autoridad, incluso si Stark al final se sacrifica. Después de todo, aunque puede morir en la línea de tiempo sagrada, a cambio de la estabilidad de la línea de tiempo, su esposa y su hija podrán vivir bien y no ser borradas. En realidad no es tan bueno, pero teme que si no muere, el universo entero y toda la línea de tiempo serán derrotados cuando luchen contra otras líneas de tiempo. Cuando llegue el momento, a todos se les restablecerán sus líneas de tiempo él morirá, y también su esposa y su hija nadie puede escapar. Incluso otras personas tienen que ser enterradas con él como todos están destinados a morir, es mejor dejarlo morir. Porque esta no es una elección entre la muerte y la inmortalidad, sino la diferencia entre la muerte de una persona y la muerte de un grupo de personas y él mismo debe morir, así que es mejor morir por él. En la pantalla, la pregunta y respuesta entre ambos continuó, y Loki respondió, ¿Es Helios? Can el Conquistador sonrió y dijo, respuesta correcta. En ese momento, todos entendieron que era Helios y por qué podía traerlo todo, porque no era algo que existiera en la realidad, sino algo que existía conceptualmente. Desde que existe en concepto, tantas cosas escandalosas se han vuelto muy razonables. Aproveché el poder de esta bestia y comencé a experimentar con ella. Can el Conquistador dijo aquí estuvo en silencio durante mucho tiempo, parecía un poco insoportable, y luego dijo, lo convertí en un arma y luego terminé esta guerra multiuniversal. En ese punto, Can el Conquistador ya estaba apretando los dientes. Y todos los que están fuera de la pantalla pueden ver que Can el Conquistador no está muy contento con esta guerra, él no es el Can el Conquistador al que le gusta conquistar como dijo. Es un Conquistador amante de la paz, Can en esa guerra de larga duración, debe haber perdido mucho y debe haber hecho que muchas cosas sean irreparables. Es posible que también haya perdido a otras personas que podrían ser amigos, está bien, Can el Conquistador. Algunas personas quieren arrancar los paraguas de otras personas porque han quedado atrapadas en la lluvia, pero Can el Conquistador obviamente no es así, ha quedado atrapado bajo la lluvia y quiere sostener un paraguas para los demás. Debido a que ha experimentado innumerables guerras en la línea de tiempo, que al final resultaron en la destrucción de innumerables multiuniversos, quería acabar con todos los problemas desde su origen. Aunque muchas personas tienen que ser asesinadas y aniquiladas por esto, parece muy cruel. Pero en comparación con la guerra temporal que comenzó en 3, 9, eso resulta insignificante. Aunque hasta ahora ha aislado a innumerables personas, Loki ha cortado al menos a docenas, cientos o incluso más pero si se inicia una guerra en la línea de tiempo y se destruye una línea de tiempo de múltiples universos, el número de víctimas será este número incontables miles de millones de veces. Él sabe muy bien elegir. Cada vez que nace un crimen, nacerá una nueva línea de tiempo. Cortar este tiempo el crimen puede reducir la muerte y las lesiones de infinitas criaturas en el multiuniverso en una línea de tiempo. En este caso, no tiene sentido detenerse en las víctimas individuales. Aunque es cruel decir esto, también es como el legendario problema del tren, pero no está presente la Santa Madre del Zuro Blanco, por lo que es natural que no sepa elegir. Capítulo 743 Mis transformaciones son más malvadas después de aislar nuestra línea de tiempo, todo lo que tengo que hacer es gestionar el flujo del tiempo. Can el conquistador continuó después de apretar los dientes evita que aparezcan otras líneas de tiempo, de ahí la autoridad de variación del tiempo, de ahí los asgardianos del tiempo y toda la burocracia eficiente, de ahí la paz cósmica para varias eras. En ese punto, el conquistador Can ya se había subido a la mesa y dijo con gran emoción, por eso, de nada. Se agachó y dijo con orgullo como un niño pidiendo crédito y recompensa. Por eso el público en general vive en la ignorancia no conocen la existencia de la línea de tiempo y no saben cuán oscuro es este mundo. Pueden vivir en su propia percepción. Esto incluye incluso a los vengadores que no obtuvieron el diario antes, y lo mismo ocurre con ellos. Sin el diario de Ludochen, ¿cómo podrían conocer la verdad del mundo? De hecho, sabían más que Can el conquistador. Can el conquistador cree que él es quien controla toda la línea de tiempo, pero en realidad es sólo una trama arreglada por los guionistas. ¿Estás aquí para derrotar a los demonios, verdad? Preguntó de repente el conquistador Can. Mientras hablaba, saltó de la mesa y dijo, ¿qué piensas? Estoy protegiendo tu seguridad. Al escuchar esto, los superhéroes de los vengadores fuera de la pantalla también guardaron silencio. Se puede decir que nunca han pensado en el problema desde esta perspectiva. Se puede decir que desde que se enteraron de la existencia de la oficina de gestión de variaciones de tiempo y la existencia de la línea de tiempo viviente, todos instintivamente se pusieron en lados opuestos de la línea de tiempo principal y de la oficina de gestión de variaciones de tiempo. Porque todos son objetivos que la administración de variación de tiempo debe eliminar. De hecho, esta es la realidad. Todos son herejes que se separaron de la llamada línea de tiempo sagrada, pero como son herejes, serán desmantelados. Pero en cierto sentido, lo que dijo Can el conquistador era correcto. De hecho, fueron bendecidos por Can el conquistador si no hubiera eliminado a esos infractores del tiempo de la línea de tiempo, las líneas de tiempo adicionales podrían haber desencadenado interminables guerras de líneas de tiempo de múltiples universos. En este caso, es posible que hayan sido eliminados incluso antes de que crecieran después de todo, muchos con que Rorkan no eran buenas personas la línea de tiempo bajo su gobierno es la línea de tiempo de la sentencia oscura. Si crees que soy malvado, lo entenderás cuando veas mis transformaciones. Can el conquistador parecía haber pensado en algo pensó en sus transformaciones, no en todas todos ellos son mantenedores del orden. También hay algunos que son puramente destructores del orden, pero tienen la tecnología en sus manos que puede destruir el multiuniverso y la línea de tiempo esto es lo más aterrador. Afortunadamente, al final Garo se escondió detrás de escena y controló la línea de tiempo de este multiuniverso o si algún malvado conquistador Kahn obtuviera la victoria final, las consecuencias serían inimaginables. Si observas cómo gobiernan su propia línea de tiempo, probablemente sabrás que se puede decir que es extremadamente oscura. El método de este conquistador Kahn puede que no sea el más perfecto, pero definitivamente tampoco es el peor de esto todavía pueden estar seguros. Y todos los que están fuera de la pantalla sólo pueden esperar que el conquistador Kahn en su línea de tiempo no sea un mal tipo, porque no tienen nada que hacer, incluso si saben que en su línea de tiempo es probable que nazca un conquistador de Kahn, no, es muy probable que ya se haya producido. Es posible que el concepto de línea de tiempo no extienda el pasado poco a poco, puede ser que en el pasado y en el futuro, el comienzo del Big Bang y el colapso del universo ocurrieran al mismo tiempo. Si esta línea de tiempo no se separa de la fuente, es muy probable que Kahn el conquistador ya esté haciendo algo, o en otras palabras, al final de la línea de tiempo, ya ha comenzado una guerra de línea de tiempo. La alianza de los Vengadores 5 y la alianza de los Vengadores 6 son la destrucción del multiuniverso y el reinicio del universo Marvel que son incidentales a este tipo de guerra. Así que ahora todos pueden esperar que Kahn el conquistador en su propia línea de tiempo ya no sea un bastardo, además de eso, realmente no les importan cosas tan lejanas. Primero debemos deshacernos de Thanos frente a nosotros. Kahn el conquistador en la imagen continuó mirando a Loki y continuó, Esto es una apuesta, ya sea para suprimir el orden asfixiante o para destruir el caos, puedes odiar a los dictadores, pero sin él, podría ser aún peor. Si decimos eso antes de esto, las personas fuera de escena podrían no estar de acuerdo con este concepto, pero ahora pueden entenderlo más o menos. A veces, el peor orden es mejor que ningún orden. Incluso bajo esta línea de tiempo, todos están gobernados bajo las órdenes de Kahn el conquistador, pero es mejor que innumerables líneas de tiempo oscuras, como Dormammu tragándose la Tierra, zombies en el universo Marvel, Hidra gobernando la Tierra, etc. ¿Por qué los innumerables conquistadores Kahn son diferentes? Porque el entorno en el que viven puede ser completamente diferente. Algunos conquistadores crecieron en familias felices, mientras que otros nacieron Hidra. ¿Puede ser esto lo mismo? El conquistador Kahn continuó. He vivido un millón de veces, 567, he experimentado todas las posibilidades, y esta es la única manera, autoridad de variación del tiempo, funciona. Todos notaron que usó la palabra un millón de veces, no un millón de años. No sé a qué tipo de adjetivo se refiere al experimentar todo tipo de adjetivos. ¿Te incluyes a ti mismo en todas las líneas de tiempo, o te refieres a muerte, resurrección y muerte y resurrección constantes? Nadie sabe qué tipo de adjetivo usó Kahn el conquistador un millón de veces. Creo que puede haber diferentes posibilidades, al igual que los 14 millones de posibilidades que Stephen vio, él también puede ser capaz de ver el futuro, tal vez debido a esto, así que la vida que dijo un millón de veces, tal vez un millón de posibilidades diferentes, y al final descubrió que, sin importar que, este método funcionaba mejor para él. Dijo Tony Stark. Quizás él sea el que más sienta por esta afirmación, porque murió a causa de esta afirmación. Hay 14 millones de futuros diferentes, y sólo ese triunfa al final. Así que todo esto parece ser una elección, pero en realidad no lo es. Antes era él, pero ahora, Kahn el conquistador, también se enfrenta a la misma elección tiene otra opción. No. Capítulo 744 La línea de tiempo se entrega a Loki, loco. Millones de veces. Es una habilidad tan increíble. Es posible que aún pueda vivir para siempre. Esto es como innumerables salvaciones cuando se juega. Pero incluso si la persona promedio tiene la capacidad de tener salvaciones ilimitadas, todavía tiene que tener suficientes la esperanza de vida. Es sólo una cuestión de experiencia. Los humanos comunes y corrientes sólo pueden vivir unas pocas décadas, y 100 años se considera una vida larga. Pero obviamente, para Kahn el conquistador, la esperanza de vida no es un problema. Pero piénselo, sería extraño si un gobernante de una línea de tiempo de múltiples universos todavía estuviera preocupado por la esperanza de vida. Bruce Banner luego se rió de sí mismo quizás el nivel médico en el siglo 31 haya cambiado dramáticamente con respecto a lo que es ahora. Esta es la brecha más grande. Tecnología en mil años. Tony Stark suspirió de hecho, mil años son suficientes para provocar cambios trascendentales sólo han pasado unos pocos años desde la primera revolución industrial hasta el presente, y sólo unos pocos cientos de años el tiempo ha alcanzado un estado que la gente del pasado nunca imaginó. Incluso la riqueza y el progreso tecnológico creados por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial pueden ser mayores que los de los últimos miles de años de historia humana juntos. Pero pase lo que pase, sigue siendo escándaloso en sólo mil años, Khan el Conquistador tiene la capacidad de controlar la línea del tiempo es tan escándaloso como parece. Pero este es un universo cinematográfico, por lo que en el universo cinematográfico, el poder personal puede cambiarlo todo. Al igual que la armadura que usa, el contenido tecnológico que contiene es tal que, en circunstancias normales, los humanos tardarían al menos varios cientos de años en fabricarla. ¿Pero ahora con su ingenio no se ha inventado de la misma manera? Quizás eres un mentiroso. Y Dway todavía se niega a creer este hecho. Tal vez, tal vez soy un mentiroso. Khan el Conquistador no se lo tomó en serio, pero dijo directamente. ¿Entonces vas a... ¿Seguir cortando líneas de tiempo inocentes? Dijo Loki con voz profunda. Él entiende el significado de este dictador mejor que nadie. Porque él también quiere ser dictador, e incluso tiene en su corazón la idea de que los débiles deben ser protegidos por los fuertes, porque piensa que él es el fuerte. Por lo tanto, naturalmente debería gobernar la tierra, no sólo porque Asgard tiene derecho a reclamar la tierra, sino también porque de hecho es un hombre fuerte en comparación con la gente común en la tierra. Definitivamente, su autoestima como hombre fuerte también fue levantada y golpeada. Pero, pase lo que pase, él puede entender este sentimiento. La gente corriente deja que la gente corriente viva la vida que quiere, pero la gobernanza debe dejarse en manos de los gobernantes. Los fuertes protegen a los débiles, y los débiles ofrecen su lealtad y pagan por cosas ridículas como la libertad y la democracia. Este es el pensamiento natural en el corazón de Loki, y esta idea en realidad coincide con Can el Conquistador. La única diferencia es que Can el Conquistador en realidad no está interesado en gobernar la línea de tiempo, sólo quiere evitar más múltiples. La guerra entre universos es para salvar a más personas. Es sólo que él mismo es el objetivo de ser aislado, lo que lo hace muy insoportable. Los vengadores fuera de la pantalla son similares en este sentido pueden entender a Can el Conquistador, pero no pueden aceptarlo porque también es necesario abordar la línea de tiempo en la que se encuentran. Esto es completamente inaceptable. Aquí es donde el trasero determina la cabeza. Si algo está bien o mal depende de la posición en la que te encuentres. La posición determina el bien y el mal. No existe un bien o un mal absoluto. Sí. El Conquistador Can asintió cuando escuchó las palabras, luego estiró dos dedos, señaló a Loki y Hidwey y dijo, déjenlo en sus manos dos. Cuando escucharon esto, tanto Loki como Hidwey se sorprendieron o tal vez pensaron que habían oído mal. ¿Darles a ambos? ¿Entregar dos Loki? Ambos parecieron desconcertados. Incluso todos los que estaban fuera de la pantalla quedaron estupefactos. Este Conquistador Can probablemente esté loco. ¿Quiere entregar el destino de la línea temporal del multiverso a dos Lokis? Entonces toda la línea mundial estará sumida en el caos. ¿No se atreven a imaginar qué pasaría si el gobernante de su propia línea de tiempo se convirtiera en Loki? Incluso si no es su propia línea de tiempo, sino la línea de tiempo principal, ¿no causará esto caos en la línea de tiempo? Ni siquiera puedo imaginar lo que los dos Lokis le harían a la línea de tiempo. La línea de tiempo del reinado de Can el Conquistador todavía gobernaba detrás de escena y básicamente no tenía sentido de existencia. Incluso si es una fuerza famosa en el universo como Asgard, incluso si es el señor supremo del universo Thanos, incluso si es el hechicero anciano supremo, incluso si es el señor de la dimensión oscura Dormammu y otras existencias que son tan poderosas que es inimaginable. Nadie conoce la existencia de la oficina de gestión de variaciones de tiempo y todos están jugando con ella pero, ¿debería entregarse una oficina de gestión de variaciones de tiempo tan poderosa en manos de dos Lokis? ¿Qué terribles consecuencias habrá entonces? Según la naturaleza inferior de cada uno de estos Lokis, es simplemente inimaginable lo que harán al final. Este Conqueror Khan está loco. Khan el Conquistador obviamente no sabía que había gente fuera de la pantalla mirando la conversación entre él y los dos Lokis, pero continuó. Hay dos opciones. Primero, me matas y destruyes todo. Tienes que enfrentarte. Hay más. Más de un demonio. Habrá innumerables, oh. Todos también entendieron que Khan el Conquistador estaba hablando de Khan el Conquistador que era como otro demonio. Quizás este demonio no fuera necesariamente un adjetivo. Tal vez fuera un demonio real o una existencia malvada como un demonio. Sin Khan el Conquistador para mantener la línea de tiempo correcta, ¿Cuántos Khan el Conquistador parecidos a demonios aparecerán entre los innumerables Khan el Conquistador derivados? ¿Mil? ¿O diez mil? Entonces será realmente un desastre, bien por mano. O ustedes dos, ustedes dos tomen el control de todo esto. Dijo el Conquistador Khan, y reveló su verdadero plan y propósito. Como era de esperar, la línea de tiempo de múltiples universos se entregará a Loki y... Usted está mintiendo. Loki no lo creyó al principio, porque basándose en su juicio humano, simplemente se negaba a creer que alguien entregaría un poder tan poderoso. Si fuera él, sería absolutamente imposible para él entregar el dominio de la línea de tiempo de múltiples universos, porque es un gobernante nato y un hombre feo. Se trata de su ambición es tan ambicioso que quiere ser rey y tiene una calificación más fuerte para ser rey que Thor. Como rey sin ambición, ¿cuál es la diferencia entre eso y un pescado salado? Un tal Thor recibió una señal inexplicable. Pero Thor realmente no tiene esa ambición y no quiere ser rey. Capítulo 745 Multiuniverso, comienza oficialmente si Thor no hubiera sido tan imbécil y Loki hubiera planeado rebeliones repetidamente, si otro monarca lo hubiera reemplazado, incluso el propio Loki se habría suicidado hace mucho tiempo, y la hierba sobre su tumba habría tenido varios pies de altura. Es mi turno de saltar. Precisamente debido a su juicio basado en su propia ambición, simplemente no cree que nadie pueda renunciar al derecho a gobernar de todos modos, si fuera él, probablemente gobernaría hasta el último momento de su vida antes de dejarlo ir. Y esto debe ser una estafa, tal vez sea un juego, esperar a que estén de acuerdo, y después de asumir este puesto, serán humillados por Can el Conquistador. Después de todo, ¿qué no puede hacer Can el Conquistador? No. Incluso si puedes hacer cosas tan aburridas como organizar tu propio guión y dejar que Loki y los demás se embarquen en una aventura en tu guarida, ¿qué más no puedes hacer? ¿Por qué renunciaste al control? Loki continuó. ¿Quieres saber cuál es la verdadera razón? El Conquistador Can suspiró, luego guardó silencio durante un largo rato y luego dijo, Hermano, estoy cansado y también soy viejo. Soy mayor de lo que parezco. Este es un juego de hombres jóvenes. Estar lleno de deseo, revisé innumerables posibilidades, tratando de encontrar un sucesor adecuado, y resultó que eran dos personas. El propio Can el Conquistador se quedó sin palabras gobernó la línea de tiempo durante quién sabe cuánto tiempo y seleccionó innumerables herederos, pero el que finalmente eligió fue Loki esto fue originalmente ridículo. Loki, a quien él ordenó que lo cortaran, tenía la mayor cantidad de variaciones entre todos, porque la ambición de Loki a menudo podía provocar varios accidentes, y estos diversos accidentes pueden conducir fácilmente a varios tipos de accidentes. Una variante de Loki. Esta es la parte más problemática. Nick Fugui, que estaba fuera de la pantalla, asintió con la cabeza. Él entendió muy bien este sentimiento. No era que fuera físicamente viejo, sino que probablemente estaba mentalmente cansado. Ese es el tipo de persona que es, y ni siquiera es el mismo que el Capitán América Rogers. El Capitán América Rogers es el mayor, pero el problema es que ha estado congelado la mayor parte de su vida y ahora en realidad solo tiene 30 años. Thor tiene edad suficiente, pero el problema es que es un dios y un extraterrestre es un adolescente desde hace más de mil años, a Ipg, lo cual es un terrícola normal su tasa de crecimiento es diferente a la de los terrícolas. La única persona en una situación similar es el mismo por fuera solo parece tener unos 50 años, pero en realidad es más que eso tiene al menos 70-80 años. Este es el efecto de la medicina que le prolonga la vida que se ha inyectado durante todo el año, pero el problema es que aunque su cuerpo puede permanecer en la flor de la vida, su mente es en realidad un montículo de anciano. Tiene que lidiar con tantas intrigas todos los días en Schild. ¿Cómo no sentirse extremadamente viejo y feliz? En ese momento, de alguna manera entendió la versión de sí mismo en la línea de tiempo sagrada, e incluso fingió su propia muerte para huir e irse de vacaciones. Trabajar como agente todos los días durante décadas ha ejercido una enorme presión sobre la provincia y mi corazón. Ya es así antes de cumplir 100 años, sin mencionar a Kang el Conquistador, quien ha sobrevivido durante incontables años y ha experimentado innumerables líneas de tiempo. Me temo que su agotamiento físico y mental es mucho mayor de lo que parece en la superficie. Kang el Conquistador parecía sentirse ridículo por lo que había hecho, pero finalmente dijo. Pero ustedes dos deben estar bien, eso es todo, no hay más mentiras, si me matan, la línea de tiempo sagrada quedará completamente desprotegida, el resultado es una guerra multiuniversal, o tomas el control y luego regresas a la administración de variación del tiempo, sé un gobernante benévolo, dile a la gente quiénes son y el significado de todo lo que hacen. Dijo Kang el Conquistador con una sonrisa, pero su sonrisa era un poco extraña después de todo, era escándaloso pedirles a dos Lokis que fueran gobernantes benévolos. ¿Solo dos Lokis? Puede que no sean los tiranos más crueles, pero definitivamente no son lo mismo que los monarcas benévolos entre la familia real de Asgard, el único que realmente puede relacionarse con estas dos palabras es Thor, que creció en un invernadero. Ante la sugerencia de Kang el Conquistador, Iwai sonrió, pero se enojó y dijo, Tratas la vida real como un juego de niños. Si este es el caso, ¿qué significa para ella que la capturen desde que era niña y que corra por ahí? Entre tantos Lokis, ella probablemente fue la que más sufrió, fue atrapada como una criminal del tiempo cuando era más joven que Loki, ¿qué sabía ella en ese momento? Ella era solo una niña ignorante, eso es todo. Pero cuando la arrestaron así, nadie consideró su seguridad ni si estaba dispuesta. ¿Por qué todo lo que ha hecho a lo largo de los años, escondiéndose aquí y allá, no cuenta para nada? No me refiero a nadie, esto es simplemente lo más efectivo. Respondió Kang el Conquistador. Pero siento que me están atacando. Iwai dijo con una expresión de enojo en su rostro. Se maduró, se maduró, Iwai. Dijo el Conquistador Kang en voz alta. Asesinos, hipócritas, no somos buenas personas, todos hemos hecho cosas terribles, terribles, pero ahora nosotros, ustedes, tenemos la oportunidad de hacer esas cosas de manera razonable y legítima. El Conquistador Kang expuso directamente el disfraz de Iwai y sin dudarlo sí, Iwai es obvio ella también es Loki mientras ella sea Loki, no hay nada que no sea así, ya sea causado por la naturaleza o pasado mañana. Después de todo, de esto se trata Loki. Pretender ser amable, pretender ser una buena persona, pretender ser una víctima. De todos modos, de todos modos. Pero en ese momento, el Conquistador Kang pareció escuchar algo de repente empezó a entrar en pánico y luego todo su cuerpo se sintió mal después de un rato, dijo. Acabamos de cruzar ese umbral. Entonces pareció notar algo y una sonrisa apareció en su rostro, como si finalmente hubiera sucedido algo tan esperado. De repente, recogió un adorno de la mesa, pero ya no pudo hacerlo flotar en el aire y cayó directamente sobre la mesa. En otras palabras, en ese momento, Kang el Conquistador había perdido su habilidad. Realmente ha esperado este día. La era del cambio finalmente ha llegado. Ya no tiene la capacidad de ser omnisciente y omnipotente, y todo tipo de superhabilidades han desaparecido. Justo ahora fingió deliberadamente ser una persona muy común y corriente, pero ahora ya no finge, se ha convertido en una persona común y corriente. En ese momento, se desarrolló el multiuniverso. Miró esta escena en estado de shock y luego dijo. Mentí. Solo dije que sabía lo que sucedería. Estaba mintiendo. Capítulo 746. Lo sé, lo he sabido todo, todo hasta cierto punto, y ese punto fue probablemente, hace 7, 8, 90 segundos. El Conquistador Kang recordó lo que pasó hace un momento y dijo pero no sé a dónde irá esto a partir de ahora. Loki y Hilly obviamente no entendieron lo que dijo. Y en ese momento, de repente, en el vacío sin límites, esa enorme cantidad de rayo de luz comenzó a producir varias ramas. Esa es la línea de tiempo, Bruce Banner reaccionó de inmediato y dijo. Finalmente entendió que era esa enorme cantidad de rayo de luz debería ser la llamada línea de tiempo conceptual que habían estado mencionando y que ahora se le presentó a él y a otros de una manera que pudieran entender. Pero también saben que esto no les corresponde a ellos verlo por el contrario, es para que la gente corriente fuera de la cuarta pared lo vea, para que puedan comprender de forma más intuitiva lo que está sucediendo. El cronograma está establecido. Justo cuando Kang el Conquistador dijo que había perdido la capacidad de ser omnisciente y omnipotente, la línea de tiempo comenzó a expandirse en todas direcciones, como un árbol innumerables ramas brotaron de este árbol, densamente apiñadas hacia el vacío sin fin creció. Todos los que estaban fuera de la pantalla también reaccionaron y todos quedaron atónitos la escena frente a ellos era obviamente demasiado impactante. No saben qué pasó, pero no es difícil juzgar por algunas de las actuaciones de Kang el Conquistador que realmente ha perdido su omnisciencia y omnipotencia. Al final, ¿qué pasó con el multiuniverso? El pequeño logo de Pascua que nadie conocía está aquí justo cuando Kang el Conquistador estaba esperando, Wanda hizo pedazos a la villana Agatha Origin Magic Power se volvió completamente loco bajo la guía del golpe secreto de Mepisto, estalló por completo, y luego llegó Doctor Estranje 2. En la búsqueda de parientes de Wanda, viajó a través del multiuniverso para encontrar a sus hijos en los cómics, Mepisto capturó a sus dos hijos y los envió al infierno. Tomando prestado este método, comienza oficialmente el prólogo del multiuniverso Marvel y hay que decir que Marvel en esta etapa todavía es bastante inteligente no tiene la misma sensación desagradable que más tarde. Debo decir que las series de televisión estadounidenses Wanda y Vision todavía son buenas para ver, pero piénselo, Wanda se despierta de estar controlada y descubre que toda la ciudad es una mentira, su hijo es falso y su esposo ya está muerto. ¿Lo que sucederá? Qué desesperado, pero no me volví loco en el acto, que ya es digno de la audiencia. No puedo pedir demasiado. Un trozo del huevo de Pascua de bombardeo de Lutchen sorprendió a todos y descubrió el secreto de todo esto para todos. La visión de la vida que todos tenían se hizo añicos por el momento, todos sabían cuál era el problema. El diario de Lutchen mencionó más de una vez antes que Wanda abriría el multiuniverso, pero nadie sabía cómo abrir el multiuniverso y nadie conocía el método. Solo sabemos que fue después de que Wanda abrió el multiuniverso que surgió. El futuro mata muchas tramas del multiuniverso. Ahora todo está bien. ¿Por qué Wanda puede abrir el multiuniverso a pesar de que existe una organización como la Administración de Variación del Tiempo? Después de que Wanda explotó y la energía del caos en su cuerpo explotó, incluso Can el Conquistador perdió su omnisciencia y omnipotencia. Wanda también recordó en silencio el nombre de la villana, Agatha L. Igual ella también expresó simpatía por su trágica experiencia en la futura línea de tiempo sagrada, pero no había otra forma de simpatizar. Su hijo es falso, su marido también es falso y realmente murió hace mucho tiempo. ¿Qué experiencia tan trágica debe ser esta? Y esto simplemente lo organizan y diseñan cuidadosamente otros. Mepisto, si no recuerdo mal, este parece ser el nombre de cierto demonio del infierno. Dijo Tony Stark. Sí, este es el nombre de un demonio del infierno, que se ve a menudo en algunas obras literarias. Dijo la hermana viuda Natasa Romanoz inesperadamente, esto realmente existió, y Mepisto también extendió su mano al universo principal e incluso secuestró a los dos hijos de Wanda. Aunque los dos hijos de Wanda eran falsos, usó a Luyuchen. En otras palabras, en los cómics, esos dos niños son reales, y probablemente quieran capturar a los dos hijos de Wanda y dejar que Wanda los use para sí mismos. Al escuchar esto, los ojos de Wanda brillaron con una mirada de severidad, si alguien realmente se atreviera a hacer esto, sería un callejón sin salida. Ella nunca abandonará a quienes quieren conspirar contra ella y sus hijos. Incluso si es Mepisto del infierno, ella nunca lo perdonará. La cantidad de información revelada en el bombardeo de Luyuchen no es insignificante, especialmente la habilidad de Wanda, que hizo que todos la miraran con admiración. Es increíble que este poder mágico de origen pueda alcanzar tal nivel. ¿Sigue siendo un ser humano? ¿Qué es exactamente este poder mágico de origen? Parece ser incluso más escándaloso que las diez capitales de Sorcerer Supreme City. No es de extrañar que Luyuchen dijera que podrá desafiar a Thanos en el futuro. Incluso ese no es el límite superior de su habilidad. Puede que supere el nivel de Dios Padre y puede que ni siquiera alcance el nivel de un solo universo. Todos continuaron mirando, y Khan el Conquistador miró a Loki y Hidwey frente a él con una sonrisa, estos dos y Loki, y dijo. Soy muy honesto. ¿Eso es todo? Loki aún no había reaccionado, sin saber cómo juzgar si lo que dijo Khan el Conquistador era cierto o no. ¿Eso es todo? ¿Es este el fin de los tiempos? No podía ver la extensión de la línea de tiempo como todos los que estaban fuera de la pantalla, y mucho menos el aluvión de quejas de Luyuchen en el diario, y saber lo que realmente sucedió para él, lo que pasó frente a ella es escandaloso. Así que no estaba del todo seguro de si lo que veía ahora era solo una pequeña parte del juego que estaba jugando Khan el Conquistador. Pensó que era ridículo, el lugar al que tanto deseaba llegar, el lugar llamado el fin de los tiempos, ¿era así? ¿Eso es todo? No hubo una batalla o estrategia feroz, pero fue tan normal, y el hombre detrás de escena de repente dijo que algo sucedió y luego perdió al super. ¿Has perdido tu capacidad de ser omnisciente y omnipotente? Me estás tomando el pelo. Ese es el único pensamiento en la mente de Loki, y de todos modos suena como una mierda. Simplemente te sientas ahí con tanta libertad y griega. Déjanos decidir tu destino, dijo Loki con una expresión absurda en su rostro. Ha visto todo tipo de cosas en su vida, pero ninguna es tan escandalosa como esta. Khan el Conquistador sonrió y dijo, Sí, grande. Capítulo 747. Sí, sí, ¿qué más puede ser malo? El Conquistador Khan no entendió y preguntó de lo contrario, tú, tomas el control y continúas el trabajo de mi vida, o me apuñalas hasta la muerte con una espada, y luego innumerables yo comenzarán otra guerra multiuniversal, y eventualmente regresaré aquí. El Conquistador Khan dijo esto con una sonrisa un tanto impotente, porque todo esto parecía un destino. Porque mientras la línea de tiempo aún se esté desarrollando, entonces uno de los yoes en el futuro definitivamente descubrirá el misterio de la línea de tiempo multiuniversal, y luego más y más yoes descubrirán este secreto al mismo tiempo, y luego comenzarán. La guerra interminable de la línea de tiempo nuevamente la vieja rutina, todo esto parece haber sido escrito por alguien, esto es lo común de la línea de tiempo. Aunque estos camps son muy diferentes y también existen grandes diferencias 210 en la personalidad de cada persona, eso no les impide descubrir eventualmente la existencia de la línea de tiempo de múltiples universos. Incluso él mismo sintió que era ridículo trató de evitar todas estas cosas, pero el resultado fue que no sirvió de nada después de más de un millón de pruebas, finalmente descubrió que este método sigue siendo el más eficaz. Debido a que este es su destino, al igual que el destino de Loki es morir a manos de Thanos, su destino también será comenzar una guerra multiuniversal sin fin, y luego múltiples yoes estallarán en una guerra terrible, y luego, al final, habrá uno mismo sentado aquí y convirtiéndose en el gobernante de la interminable línea de tiempo multiuniversal. Al final, seguirá tomando el camino de cortar la línea de tiempo redundante, porque es la mejor opción, a menos que tenga la intención de destruir todo el multiverso. De lo contrario, esto es inevitable. Incluso si un futuro malo y más sombrío es que todos los multiuniversos sean destruidos juntos, esto es casi un callejón sin salida sin solución, porque ha hecho innumerables intentos, y estos intentos le dijeron que su anterior cuán infantiles e ingenuas son las ideas. Los hechos han demostrado que sólo este método puede garantizar la estabilidad a largo plazo de la línea de tiempo. E inevitablemente se convertirá en la persona detrás de la administración de variación del tiempo, a menos que encuentre a otra persona que lo reemplace y pueda evitar que la guerra de la línea de tiempo estalle nuevamente y evitar quedarse aquí para siempre. Estaba realmente cansado no importa lo ambicioso que fuera al principio, ¿cómo podría soportar los incontables años de gestionar constantemente la línea de tiempo? Incluso Thanos no soporta las largas horas de trabajo y tiene que hacer un plan de jubilación, y mucho menos él. Khan el conquistador sonrió levemente y dijo, esto es la reencarnación, cariño. No, esto es sólo otra mentira, otro tipo de manipulación. Hidwey no quería creerlo en absoluto incluso había algunas lágrimas en sus ojos esto no era lo que ella quería que tipo de línea de tiempo de dominio no es para crear más tragedias como la de ella, no para mantener la llamada línea de tiempo, ella quiere venganza, quiere cambiar todo, que tipo de guerra en la línea de tiempo, que tipo de destrucción del multiuniverso, ella. No podía pensar tan lejos y ella no quería pensar tan lejos ahora que tenía la oportunidad frente a ella y podía vengarse, nunca se rendiría. Oh, sin mentiras, sin manipulación. El conquistador Khan se quitó lo que llevaba y dijo, vaya, me gusta esto, me gusta este tipo de honestidad, se siente como un nuevo comienzo. Después de perder su omnisciencia y omnipotencia, el conquistador Khan se sintió extremadamente fresco. Cuando este era un sentimiento completamente nuevo, un sentimiento que nunca antes había tenido sintió como si hubiera regresado al principio en ese momento, cada minuto y cada segundo era nuevo, hay futuros infinitos e innumerables posibles finales desconocidos este sentimiento es simplemente genial. A diferencia de antes, sabía todo lo que sucedía cada minuto y cada segundo, en todo el multiuniverso, en toda la línea de tiempo. En este caso, casi no se divierte en absoluto no hay nada desconocido en la vida que sea demasiado aburrido. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Illway rugió, maldita sea. Corrió hacia adelante y estaba a punto de matar a Khan el conquistador con un cuchillo, pero en el momento crítico, Loki agarró a Illway y dijo, espera un minuto. Ill estaba enojado, ella no entendía lo que Loki quería hacer, se sintió traicionada, apuntó con el cuchillo a Loki y dijo, ¿qué estás disparando? Hablemos primero. Dijo Loki rápida y cautelosamente. En comparación con Loki, una niña que fue secuestrada cuando era niña y vivió una vida sin hogar, la propia Loki es sin duda mucho más madura y racional, y sus emociones son mucho más estables. Así que no quería perder la oportunidad de gobernar la línea de tiempo de múltiples universos así como así. Terminemos con esto. ¿Qué tal si lo matamos? Ill dijo bajo la ira. Illway estaba furioso y quería matar a Khan el conquistador, pero se negó a escuchar los consejos, pero Loki lo hizo retroceder y estalló una pelea entre los dos. Loki se separó de Illway y dijo, ¿y si lo que dijo es verdad? Así que Loki, Illway raje, ya sea que todo el multiuniverso muera o explote, ¿qué tiene eso que ver con ella? Ella solo quiere matar a Khan el conquistador con un cuchillo y vengarse de tantos años a Gales a ver qué hizo mal en primer lugar. Yo creo en él. Loki habló. ¿Qué creer? Al escuchar esto, Ill se enojó aún más sintió que había sido traicionada, completamente traicionada y que se había desviado de su intención original. ¿Cómo pudo Loki hacer esto? ¿Aparecerán un montón de dichos raros porque le dimos a la gente libre albedrío? Illway rugió. No es un mentiroso, Loki. Ahora ella está extremadamente triste que cosa multiuniversal tiene algo que ver con ella. Ella solo quiere venganza, pero el hombre que pensó que podía confiarle por el resto de su vida ahora está de su lado para gobernar la línea de tiempo. Por el contrario, ningún hombre es bueno. Nunca volvería a confiar en estos hombres perros. La gente fuera de la pantalla también se quedó en silencio si fueran ellos, ¿qué deberían hacer? Illway no sabía la verdad sobre la administración de variación temporal y lo consideraba todo una tontería, e incluso si fuera cierto, no le importaba. Maldita sea la guerra de la línea de tiempo, maldita la administración de la variación del tiempo, malditas las criaturas del universo, ya ni siquiera tiene un hogar, ha sido excluida de la línea de tiempo y su vida errante durante tantos años la ha vuelto muy negativa. Sobre todo. Ella no destruyó el mundo en el acto, lo cual fue bastante bueno dejarla salvar a Seruon. Ella no tiene esta conciencia. Capítulo 748. En realidad, estos son los verdaderos antecedentes de Loki e incluso si es una Loki femenina, este es esencialmente el caso. Pero saben la verdad, tienen la administración de variación del tiempo, y Can el Conquistador realmente está protegiendo la seguridad de la línea de tiempo y el multiuniverso para que la guerra de la línea de tiempo no ocurra. En este caso, ¿a dónde deberían ir y cómo deberían tomar decisiones? Es realmente difícil elegir. Idwey representa la idea antigua del Ictousenation, que es el llamado libre albedrío, pero Can el Conquistador está hablando de la realidad y representa el orden de toda la línea de tiempo. Un orden así en una línea de tiempo debe ser regido por Can el Conquistador. Sin Can el Conquistador, habrá innumerables líneas de tiempo luchando, e incluso otras líneas de tiempo ganarán para entonces, sus finales pueden ser aún peores. Es posible que una vez que llegó el despertar, Can el Conquistador de otras líneas de tiempo ganara, lo que provocó que los nazis gobernaran el mundo y que Idra gobernara el mundo. En esta situación, ¿qué elección pueden hacer? Porque no les queda otra opción. Yo también. Loki se señaló a sí mismo y dijo. No creo que haya mentido, al menos no en este asunto. Es una locura, ¿no? Sí, pero tal vez esté diciendo la verdad. Loki habló rápidamente y dijo que creía en Can el Conquistador. Aunque esto es increíble, en pocas palabras, no puede encontrar una razón por la cual el Conquistador Can le mienta, o en otras palabras, no hay ninguna necesidad después de todo, se ha llegado a este punto. ¿Por qué le mintió el Conquistador Can? ¿Qué tenía él que este Conquistador pudiera engañar? ¿Qué valor tiene ahora? ¿Qué intentas hacer con él? ¿No se ducha? ¿Él vendió? ¿Sigue siendo un debilucho? Es mejor darse prisa, la línea de tiempo ha comenzado a bifurcarse. Dijo Can el Conquistador añadiendo celos. Entonces, ¿qué sugerencias tienes? Irwey miró a Loki con frialdad y dijo todavía sentía que Loki la había traicionado a ella y al juramento que habían hecho. Si eres un amante de los perros, aún puedes echarle un vistazo. Pensemoslo de nuevo. Dijo Loki rápidamente. ¿Qué debemos considerar? Irwey no sabía cómo describir la ira en su corazón ni siquiera sabía a qué le tenía miedo Loki no había duda de que esto no estaba dentro de su conocimiento. ¿No escuchaste lo que dijo? Loki también estaba muy enojado y Rwey en ese momento parecía una persona estúpida. Esto es una apuesta. Eliminar al dictador. ¿Quién llenará el vacío? Por el momento, a los ojos de Loki, existe una alta probabilidad de que el cerebro de Irwey no exista, es solo una decoración, solo para verse bien. Después de escuchar esto, Irwey se enojó aún más. Ella era como un pequeño león enojado, extremadamente enojado. Creyó que finalmente entendía lo que quería decir Loki. Loki no podía soltar el trono en el fondo, todavía quería gobernar el mundo, por lo que no aceptó todo esto en absoluto, e inmediatamente dijo con sarcasmo. Ah, ¿entonces quieres este trono? No, ese no es el caso, no. Loki explicó rápidamente. No te creo. Y estaba extremadamente enojado. Loki aún no se había dado cuenta de la gravedad del problema seguía explicando. La dimensión de la colina, el universo está equilibrado, todo lo que sabemos es verdad y todo esto, sé que la autoridad de variación del tiempo nos ha hecho daño, pero ¿y si lo matáramos, las cosas podrían empeorar? Así que mi sugerencia es que lo pensemos de nuevo. Dijo Loki seriamente te aseguro desde el fondo de mi corazón que esto o aquello no tiene nada que ver. ¿Qué pensé para creerte? Y dijo rabia, como una pequeña leona, estaba muy enojada ¿es todo esto una estafa? Sintió que la habían traicionado nuevamente una persona que había sido traicionada antes, ahora era traicionada nuevamente no había duda de la decepción y la ira en su corazón. Aunque ambos son criminales del tiempo perseguidos por la administración de variación del tiempo, el daño que ella ha sufrido supera con creces el de Loki. Ni siquiera logró crecer bien frente a sus padres, por lo que para ella, el amor de su padre, el favor de su madre y el cuidado de su hermano que Loki disfrutó desde que era niña. Estas son cosas que ella nunca ha tenido. Entonces decidió aceptar a Loki, lo cual fue una gran decisión pero ahora se siente traicionada de nuevo y su corazón está demasiado lleno. ¿En serio? ¿Es esto lo que piensas de mí? Después de todo esto. Definitivamente, ¿por qué no? Dijo Loki, cubriéndose el pecho sintió que también estaba muy decepcionado e incómodo. El plan del malvado Loki finalmente tuvo éxito. Nunca me creíste, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Sintió que vivir y morir con Idway durante este periodo de tiempo debería ser suficiente para mostrar sus sentimientos como resultado, en opinión de Idway, se trataba de una estafa. ¿Estás tratando deliberadamente de acercarte a ella? ¿Qué corazón tan sincero el que le han dado de comer al perro? ¿No lo entiendes? ¿Esto es más importante que lo que nos pasó a nosotros? Dijo Loki seriamente. ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo sobre este asunto? Dijo Idway, su rostro también lleno de decepción. Porque no se puede confiar en la gente y no merezco que confíen en mí. Loki parecía estar culpando a Id, pero pronto descubrió que la raíz del problema estaba en él mismo. Es un Loki. 2378. Nadie conoce a Loki mejor que Loki. Loki es un grupo de bastardos, un grupo de villanos y un grupo de personas que no merecen que se confíe en absoluto. Sí, porque básicamente es difícil confiar en todos los Lokis, es como si tuvieras que confiar en la palabra de un jugador. ¿No hay jugadores que hayan mejorado? Sí, y hay muchos. Pero la pregunta es, ¿puedes permitirte el lujo de apostar? ¿Estás seguro de que es una décima parte o incluso un 1%? Nadie tiene tanta confianza. Nadie conoce a Loki mejor que su Loki, solo tú te conoces mejor a ti mismo que poco confiables son los Loki, pueden traicionar una y otra vez. Después de todo, el Loki negro que acabamos de conocer dijo eso bien, el pie trasero traicionó a un grupo de ellos. El hermano que confiaba en él, la madre que lo amaba profundamente y el padre que se preocupaba por él fueron apuñalados por la espalda. Traicionó a todos los que podían confiar en él. Con tal experiencia, ¿qué calificaciones tiene Loki para hacer que otros crean en él y lo perdonen? Esto simplemente no está en consonancia con la naturaleza de Loki. Y Yilwe también es una Loki, una mujer lógica ella sabe mejor que nadie qué tipo de persona es Loki. Capítulo 749 La línea de tiempo realmente explotó y este es también el destino de Lokis deben ser astutos, malvados y estar siempre pensando en causar problemas. Todos los Lokis que quieran romper con este marco serán arrestados, luego cortados y arrojados a la nada. Este es el destino de Loki, y nadie puede cambiarlo, incluso si ellos mismos son iguales, son los villanos secundarios en la historia fija, son personajes tan ridículos, hasta que Thanos los estrangula hasta la muerte. Yil Dimensional, espera un minuto. Loki trató de calmar a Yil Dimensional, pero Yil Dimensional en ese momento ya estaba en un estado de ira, ¿cómo podía escuchar estas cosas? Los dos bandos una vez más se enfurecen, debido a la guerra para unirse. Pero Loki fue rápidamente derribado por Yilwe, pero Loki se levantó de nuevo y peleó con Yilwe, gritando mientras peleaba. Yilwe, Yilwe, tal vez esté mintiendo, tal vez no, pero está mal. El precio es demasiado alto. Está bien, hagámoslo. Yilwe no pudo escuchar nada más en su ira, mátame y toma tu trono. No. Loki estaba extremadamente triste. Los dos volvieron a pelear juntos, y justo cuando Yil estaba a punto de tener éxito, Loki apareció directamente, tiró su arma, dejó que Yil le pusiera el cuchillo en el cuello y rápidamente dijo, Yil, detente, Yilwe, detente. Detener. Loki intentó convencer a Yilwe diciendo, alto. He pasado por tu situación, he sentido tus sentimientos, no me preguntes cómo lo sé, lo único que sé es, no quiero lastimarte, no quiero ningún trono, yo solo, solo quiero que estés a salvo. Dijo Loki entre lágrimas. Finalmente Yilwe se movió y los dos se besaron juntos. Pero yo no soy tú, dijo Yilwe y empujó a Loki de regreso a la autoridad de variación del tiempo, y luego se giró y lo llevó frente a Khan el conquistador. Es tan maravilloso. El conquistador Khan elogió y no pareció importarle en absoluto su situación actual. Quizás a él, de todos modos, no le importa, si me matas, volveré a aparecer aquí más tarde. Esta es la línea de tiempo. Miró a las dos personas en la batalla con gran interés habían pasado tantos años y no podía recordar cuánto tiempo no había visto la batalla sin saber el resultado. Este tipo de vida de saber cien años antes y saber cien años después es realmente suficiente. Omnisciente y omnipotente, es realmente agotador y no hay frescura en el mundo entero. Días como ese pueden ser realmente aburridos. Yilwe conjuró una dada, luego apartó la mesa, miró al conquistador Khan y dijo, ¿no rezas para vivir? Yo puedo hacer eso. Dijo Khan el conquistador con una sonrisa. Yilwe rajé terminó con Khan el conquistador, pero Khan el conquistador simplemente dijo con indiferencia. Hasta luego. Parecía que había esperado este resultado hace mucho tiempo. No era sorprendente que no importa cuántas veces lo mataran, el resultado final sería que apareciera aquí. Definitivamente, probablemente otro conqueror Khan. Pero esencialmente es él. Después de su muerte, la línea de tiempo comenzó a expandirse salvajemente, salvajemente y desordenadamente, y la magnífica escena deslumbró a la gente, pero al mismo tiempo, todos se dieron cuenta de que no era buena y se pudo ver que era una sola línea de tiempo cable. En ese momento, se había expandido sin cesar y, en un momento, era como una telaraña, expandiéndose en todas direcciones. En este momento, no sé cuántas líneas de tiempo se han ampliado, sin fin. Todos pueden imaginar cuántos conqueror Kanks aparecerán a medida que estas líneas de tiempo se expandan, y entre los innumerables conqueror Kanks, también aparecerán varias versiones del demon conqueror Kank. Se puede decir que la guerra de la línea de tiempo de múltiples universos comenzó en el momento en que Illwey lo apuñaló. Todos también entendieron lo que dijo Luchan antes, porque se decía que la dimensión Ill fue la que abrió el multiuniverso, pero estaba relacionada con Wanda. De hecho, fue porque Wanda rompió las limitaciones de la línea de tiempo y el multiuniverso, lo que resultó en la línea de tiempo-espacio y tiempo, y Kank el Conquistador perdió su omnisciencia y omnipotencia, y finalmente fue asesinado por Illwey. Y esta es la realidad. Sin embargo, esta no fue la escena más aterradora. Lo que fue realmente aterrador fue que cuando la cámara se volvió hacia Loki, Loki permaneció en silencio en la habitación durante mucho tiempo cuando finalmente decidió salir y encontrar la manera. Encontró al agente Mobius que conocía. El agente Mobius está discutiendo la expansión de la línea temporal con la agregada militar negra. Hay 63 sucursales solo en esta parte. Dijo el agente Mobius. ¿Quiere decir que simplemente lo dejamos en paz? Dijo la agregada militar negra muy insatisfecha. En este caso, ¿cómo podemos detenerlo? Dijo el agente Mobius. No podemos detenerlo. Al ver esto, Loki rápidamente dio un paso adelante y dijo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dijo el agente Mobius. Loki rápidamente se acercó y dijo. Se acabó, Mobius, cometimos un error. ¿Qué pasó? Dijo la agregada militar negra confundida. ¿Qué? Dijo el agente Mobius un poco confundido. Loki jadeó y explicó. Liberamos la línea de tiempo, lo encontramos después de la tormenta, el castillo al final de los tiempos, es tan terrible, planeó todo, entiende todo, lo sabe todo, es muy complicado, ¿está bien? Loki intentó explicarle a Mobius lo que vio y escuchó consideró que esto era muy necesario. Realmente sintió que estaba en problemas, Edway mató a Can el Conquistador y casi al mismo tiempo apareció la línea de tiempo. El agente Mobius acaba de decir que se han agregado 63 nuevas líneas de tiempo en una sola sección. Finalmente entendió que lo que dijo Can el Conquistador era realmente cierto. Si todavía tenía dudas sobre lo que Can el Conquistador dijo antes, ahora ha creído completamente en Can el Conquistador. Can el Conquistador tenía razón sin su protección y bendición, la línea de tiempo crecería enormemente y se expandiría a un nivel inimaginable para la gente común. Sí, pero alguien viene, incontables versiones diferentes de una persona muy peligrosa. Loki dijo que quería detener esto, quería salvarlo todo, quería que todo volviera a funcionar como debería superior. Están a punto de ir a la guerra, debemos estar preparados. De lo que estaba hablando no era otra cosa que diferentes versiones de Can el Conquistador, muchas de las cuales eran muy malvadas. Capítulo 750 Desde la perspectiva de todos los que están fuera de la pantalla, en este momento Loki quiere evitar la guerra en la línea de tiempo y salvar todo, malas acciones de su propia elección. No te preocupes, eres analista, ¿verdad? Dijo el agente Mobius ¿En qué departamento estás? ¿Qué? Loki miró al agente Mobius frente a él en shock, un poco extraño, sin saber por qué dijo tal cosa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Loki quedó atónito no sabía lo que estaba pasando ¿Cómo podría ser así? Este agente de Mobius no pareció reconocerlo en absoluto. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Preguntó el agente Mobius. La agregada militar negra inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y dijo Envíen guardias a los archivos inmediatamente. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó el agente Mobius. Pero Loki se sorprendió al ver algo cuando giró la mirada, vio una estatua con enormes cantidades de pie en la administración de variación del tiempo en la distancia. Ese no era otro que Can el Conquistador. Y recordó que en la oficina 190 de gestión de variaciones del tiempo no existía tal estatua, pero ahora que está allí, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego, también terminó esta serie de televisión estadounidense llamada Loki. Maldita sea, es obvio que habrá un segundo, no es de extrañar que Ludochen haya dicho que hay otro Loki 2. Natasa Romanov, hermana viuda de al momento, se dijo muy insatisfecha. Es tan misterioso, estos escritores son realmente, se quejó o que llevaron junto con él. Sin embargo, las expresiones de todo seguían siendo muy solemnes, porque se dieron cuenta de que el problema era grande y la cantidad de información en este párrafo era demasiado grande. Incluso se puede decir que de repente descubrieron que el nacimiento de su línea de tiempo fue originalmente producto de la explosión de la línea de tiempo. ¿Por qué nadie los molesta? Porque Khan, el conquistador que controlaba todo, está muerto y definitivamente no hay nadie a quien le importe esto. En ese momento, Thor abrió la boca por un momento, no supo qué decir como hermano mayor, estaba muy satisfecho con el crecimiento de Loki. Y en ese momento, Bruce Banner dijo, tengo que decir que Loki ya posee las cualidades básicas para convertirse en un superhéroe. Ya no busca muchas cosas para su propia ambición, ya sabe que muchas cosas son más. Su ambición sigue siendo importante. Incluso renunciaría a la oportunidad de matar a Khan el conquistador para mantener la seguridad de la línea mundial. ¿Sigue siendo este el Loki que conocemos? Bruce Banner se sorprendió, al igual que todos. Aunque parecía ridículo al principio, Khan el conquistador lo controló desde el principio hasta el final, pero debo decir que al final completó su hermosa metamorfosis. Si realmente rompe con el marco de su propio destino, puede dejar de ser un supervillano y al final morir. También puede actuar como un superhéroe y trabajar para salvar la línea de tiempo. Esto era algo en lo que Loki nunca antes se había atrevido a pensar. Y esto parece estar en línea con lo que dijo Khan el conquistador, de que la aparición de un superhéroe requiere innumerables dificultades, todas juntas. Solo después de pasar por estas dificultades podrá surgir el superhéroe. Originalmente diseñaban mucho todo esto, pero cuando piensan en Loki, no es eso lo que pasó. Y el comportamiento de Loki es casi el mismo que el de un superhéroe aunque todavía tiene defectos como este y aquel, los superhéroes también son seres humanos y no pueden tener ningún defecto. D. En este caso, se puede decir que Loki es suficiente para impresionar a la gente. Incluso aquellos que más odian a Loki no tienen nada que decir sobre su actuación en este momento él está luchando por su propia supervivencia, al igual que ellos. Pero al final, renunció al trono que estaba a su alcance y dejó de vivir junto a él y tuvo que sacrificar mucho por toda la línea de tiempo de múltiples universos. Y los hechos finalmente demostraron que Loki tenía razón y él ya estaba equivocado. Thor parecía emocionado porque sentía que su hermano aún podía salvarse. Para ser honesto, Lugie le ha causado muchos problemas desde que era un niño. Pero cuando creció, la situación empeoró aún más. No solo hizo bromas, sino que incluso se convirtió en un supervillano, planeó la guerra en Nueva York y apuñaló a su hermano por la espalda muchas veces. Esto lo hizo sentir muy incómodo, e incluso cuando se convirtió en un supervillano, todavía estaba muy avergonzado. Era el tipo de persona a quien le iba muy mal como villano. Incluso si es el tipo de hermano que abusa de mí miles de veces y trata a mi hermano como a mi primer amor, todavía me siento decepcionado. Espero desde el fondo de mi corazón que este hermano se dé cuenta de que esto está mal y pueda cambiar. Pero nunca ha podido tener éxito. La actuación de su hermano menor Loki fue tan buena como siempre, dejándolo sin palabras. Pero después de ver esto, finalmente pudo decir que su hermano era una persona redimible, no una persona desesperada. Todavía se puede salvar. Esto es lo más feliz de él, y se puede decir que está radiante de alegría. Sintió que finalmente vio esperanza y vio la esperanza de corregir a su hermano menor. Loki puede ser una buena persona, pero nadie le dio esta oportunidad. Thor defendió a su hermano muy emocionado tal como el chico Loki dijo antes, si alguno de los Lokis intenta ser una buena persona, será cortado. En realidad quiere ser una buena persona, pero simplemente le faltan oportunidades. En el pasado, la oficina de gestión de la variación del tiempo en la línea de tiempo sagrada estaba a cargo, pero ahora, no estamos en la línea de tiempo sagrada, y la oficina de gestión de la variación del tiempo no puedo controlarlos. Eso es genial. Entendido. Thor dijo muy emocionado que finalmente encontró una manera de cambiar el destino de su hermano durante este tiempo, nadie conoció la presión en su corazón. Especialmente cuando supo que en el futuro su padre iba a morir, su madre iba a morir, su hermana iba a morir, su hermano iba a morir, y no podía salvar a ninguno de ellos, casi se vuelve loco. Entre estas personas, la única que puede salvarse es en realidad su madre, la reina Frida. Debido a que ella es solo un papel secundario, nadie controlará su vida o su muerte con tanta dureza. Su padre murió por agotamiento de su poder divino, y su hermana debe morir, de lo contrario será su turno de morir. Y Loki debe morir cualquier esfuerzo y lucha que haga para no ser un mal tipo será borrado por la administración de variación del tiempo. Este es su único y correcto final. Esto lo dejó sin aliento, pero ahora finalmente tuvo la oportunidad de cambiar. Capítulo 751 La existencia de Khan es realmente necesaria Creo que cuando obtuvimos este diario, cuando Liu Chen viajó a nuestro mundo, la línea de tiempo ya se habría colapsado. De hecho, lo que vimos ya sucedió, en lugar de lo que pensábamos que aún no había sucedido. Bruce Banner hizo una pregunta que hace que la gente piense profundamente. De repente, todos tomaron una bocanada de aire acondicionado Si consideramos lo que dijo Bruce Banner, realmente podría resultar así. Porque no importa cómo lo pensaron antes, era difícil pensar en el origen de este diario obviamente, Tiene mucho que ver con el viaje en el tiempo de Chuan Yao. Y el propio Liu Chen no parece conocer el origen de este diario Simplemente confía en este diario para obtener un poder que la gente común no puede imaginar. Y porque tras la aparición de este diario, evidentemente reabrieron una línea de tiempo Esta línea de tiempo es obviamente diferente de la línea de tiempo principal, Pero la administración de variación de tiempo no apareció para interferir. El legendario conquistador Khan, que era omnisciente y omnipotente y podía saberlo todo, No los encontró ni apareció. En otras palabras, Khan el Conquistador probablemente esté muerto. Dijo Bruce Banner después de la muerte de Khan el Conquistador, Inumerables líneas de tiempo comenzaron a extenderse. Y nuestra línea de tiempo, ¿podría ser que surgió de ese nodo de tiempo? Podríamos ser una de las innumerables líneas de tiempo que se están expandiendo densamente. Todos escucharon la explicación de Bruce Banner y asintieron con la cabeza, Porque esta era la única forma de explicar por qué la administración de variación del tiempo no se ocupó de ellos. Habían estado en un estado de gran miedo, nerviosismo y preocupación antes, Temiendo que en el siguiente segundo, un grupo de personas de la administración de variación del tiempo apareciera frente a ellos, Y luego serían capturados y cortados en el interminable vacío. Luego se abordará su cronograma. Pero ahora parecen aliviados, porque nadie vendrá a atraparlos, Porque Khan, el Conquistador Omnisciente y Omnipotente, ha sido asesinado. En este momento, llegaron a un juicio similar al de Luyo Chen, Porque después de conocer la verdadera apariencia de muchas cosas, Comenzaron a tener juicios similares en sus corazones, Y toda la línea de tiempo puede haber estado completamente arruinada. Así que no había necesidad de temer que Khan el Conquistador apareciera repentinamente frente a ellos. Pero una vez que esta preocupación desaparece, hay otras preocupaciones, Porque la guerra de la línea de tiempo ha comenzado y habrá una colisión multiuniversal En la Alianza de los Vengadores 5 y la Alianza de los Vengadores 6. El mundo será destruido ¿No es esto un problema mayor? Y es muy posible que la mayor guerra en el tiempo ya haya comenzado. Dijo Nick Furia y nosotros, frente a una guerra temporal tan interminable, No podemos hacer nada en absoluto. Solo podemos esperar que Khan el Conquistador en nuestra línea de tiempo pueda ganar. De lo contrario, según Khan el Conquistador, todos moriremos, los múltiples. El universo será destruido en el futuro, la línea de tiempo también será destruida, Todo el espacio, el tiempo y toda la materia serán destruidos. Al final, nuestra línea de tiempo puede restablecerse debido a esto. La guerra de la línea de tiempo ha comenzado, pero no pueden hacer nada No pueden resistirse a participar en la guerra de la línea temporal miles de años después. ¿Qué pueden hacer? No queda más que esperar el resultado final. Además, es posible que no podamos esperar hasta miles de años después. A juzgar por la situación en Avengers Alliance 5 y Avengers Alliance 6, Debido a la desaparición de Khan el Conquistador, el multiuniverso está a punto de colisionar. En cuanto a situación trágica después de la colisión, mira la trama anterior de Doctor Strange 2. Aquí, esa visión impactante, los restos de innumerables mundos chocando, probablemente lo sepas. Dijo Ratás a Romanov, la hermana viuda que quiere decir esto. ¿Significa que esta debe ser una batalla muy trágica? Tenemos que esperar hasta que nosotros en el universo principal obtengamos la victoria final y todo el universo Marvel se reinicie antes de que finalmente podamos ingresar a la siguiente etapa. Nuestro universo en problemas, el problema acaba de comenzar, comparado con Thanos y una crisis así, realmente palidece hasta ser insignificante. Todos asintieron Thanos solo pudo acabar con la mitad de la vida en el universo y aún no lo ha logrado Sin embargo, la destrucción de Khan el Conquistador conducirá directamente a la destrucción del multiuniverso La destrucción de un universo significa criaturas infinitas Se dice que es multiuniverso. Sin mencionar que existen múltiples universos múltiples en múltiples líneas de tiempo Si se incluyen todas las vidas que hay en ellos, no saben cuántos ceros hay. Por el momento, sintieron que tal vez la existencia de Khan el Conquistador era realmente necesaria, y Illway realmente no tenía cerebro en el momento crítico, Loki todavía tenía el cerebro. Creo que este vídeo también ha revelado algunas realidades. Por ejemplo, cuando Loki llegó a la administración de variación del tiempo, el agente Mobius ya no lo reconoció. Obviamente no era una broma. Todo se explicó simplemente porque, en realidad, llegó a otra línea de tiempo. Dijo Nick Furia lógicamente hablando, antes de que Illway apuñalara a Khan el Conquistador hasta matarlo, debería haber solo una línea de tiempo. En otras palabras, después de que Illway empujó a Loki hacia el portal, Loki debería haber caído en la mutación del tiempo normal. Área de gestión. Pero no lo hizo. Apareció en la administración de variación del tiempo en otra línea de tiempo. ¿Cuándo ocurrió la mutación? Aparentemente fue después de que Khan el Conquistador dijera de repente que había perdido la capacidad de ser omnisciente y omnipotente. En ese momento, en las mutaciones en la línea de tiempo comenzaron a ocurrir y después de eso, Loki cayó en la línea de tiempo de estos nacimientos. Dijo Nick Furia y esto es obviamente gracias a nuestra Wanda, quien destrozó la estabilidad del multiuniverso y le hizo perder su habilidad. Esto no lo hice yo, fui yo en la línea de tiempo principal. Wanda dijo un poco avergonzada. No quería atribuirse el mérito y, además, parecía que esto no era necesariamente un mérito fue algo muy grande que provocó que toda la línea de tiempo colapsara, y no fue gran cosa. Y la línea de tiempo nace mucho más rápido de lo que imaginamos. La línea de tiempo en la que cayó Loki solo debería ser una línea de tiempo derivada después de que Khan el Conquistador perdió su omnisciencia y omnipotencia. Pero después de la llegada de Loki, nacieron 56 líneas de tiempo ramificadas en una parte, y mucho menos los demás. Ahora entiendo algo, es decir, el nacimiento de líneas de tiempo puede ocurrir a una velocidad asombrosa, superando con creces nuestra imaginación. Dijo Nick Furia. Capítulo 752 ¿Qué? ¿Y Ultrón de las seis gemas? Y esto también prueba nuestro punto de vista original, es decir, el nacimiento de un punto en el tiempo puede nacer en un instante. Por ejemplo, la línea de tiempo diferente que encontró Loki no nacerá hasta que nazca la administración de variación del tiempo, en al menos será después del siglo 31, pero esta línea de tiempo tomó forma en un instante. Tony Stark pensó por un momento y luego dijo todo el tiempo es diferente de lo que sentimos. Somos criaturas tridimensionales, y el tiempo que podemos sentir es lineal, avanza segundo a segundo, pero para dimensiones superiores. La línea de tiempo ya no es irreversible quizás a los ojos de criaturas de dimensiones superiores, la línea de tiempo desde el principio hasta el final en realidad sucedió al mismo tiempo en un instante. Es posible que la guerra de la línea de tiempo haya comenzado ahora, y el diario que obtuvimos puede ser producto de la guerra de la línea de tiempo. Nick Fury negó con la cabeza 663 y dijo, La guerra en la línea de tiempo todavía está demasiado lejos para nosotros. Ni siquiera sabemos cómo pelearon y cómo pelearon. No debería ser una pelea pequeña como la nuestra. El multiuniverso colapsará y la línea de tiempo colapsará. Puede involucrar algunas armas legales y filosóficas. Dijo Tony Stark por ejemplo, modificar constantes físicas para provocar el colapso del universo, por ejemplo, armas causales, etc., hay tantas. Con sólo pensar en el tipo de batalla posible, todos sintieron que, en comparación con tal batalla, la batalla entre ellos y los demás era básicamente similar a la de las personas primitivas que observaban su batalla, y no estaba en el mismo nivel en absoluto. Para ser honesto, todavía estoy ansioso por saber cómo se librará la guerra en la línea de tiempo, que puede conducir a la destrucción del multiuniverso. Dijo Tony Stark esto es un poco de ciencia ficción. Definitivamente, originalmente estamos en una película de ciencia ficción, así que este tipo de ciencia ficción es muy razonable. Parecía un poco estupefacto. Para nosotros hoy, la mayor ganancia es que al menos sabemos que no existe la llamada línea de tiempo sagrada, y que la verdadera guerra de la línea de tiempo está a punto de comenzar. Cada línea de tiempo puede convertirse en la última línea de tiempo sagrada y tenemos la capacidad de intentarlo. Además, no tenemos que preocuparnos de que la oficina de gestión de la variación del tiempo en la línea de tiempo sagrada venga a cazarnos. A juzgar por el hecho de que Loki tiene una oficina de gestión de la variación del tiempo en una nueva línea de tiempo, puede haber una en cada línea de tiempo. Administración de variación de tiempo, al menos hasta que terminen la pelea y determinen el ganador, no tenemos que preocuparnos por nuestra propia seguridad. Nick Furia explicó aunque ahora somos considerados vengadores famosos, en toda la línea de tiempo, probablemente seamos solo una pequeña organización discreta. Puede que haya muchos como nosotros en toda la línea de tiempo. Había una sonrisa un poco amarga en el rostro de todos no había duda de que esta vez podrían haber escapado porque eran solo una personita aunque no querían creerlo, era el hecho. Al pensar en esto, todos se sintieron un poco mal. Son los superhéroes de los vengadores, pero después de ver toda la línea de tiempo, son solo personajes menores, lo que me enoja solo de mencionarlos. Llamé a esta situación, Timeline Rampage. Dijo Tom y Stark no podemos controlar esta guerra de línea de tiempo. Solo podemos dejar que Khan el Conquistador en nuestra línea de tiempo la resuelva. Pero no podemos tomarlo a la ligera, porque es muy probable que aparezcan aquí vengadores de otras líneas de tiempo. Por ejemplo, los miembros de Endgame Avengers para obtener infinite gems. Todos asintieron aunque la guerra en la última parte de la línea de tiempo no tiene nada que ver con ellos y no pueden controlarla, el problema es que existen existencias como los vengadores de Endgame todavía están a salvo. No es nada seguro. Entonces ahora, después del alboroto en la línea de tiempo, se puede decir que ellos y otros vengadores en el tiempo y el espacio paralelo se han convertido en enemigos y ya no pueden ser considerados aliados en cierto sentido. Debido a la guerra de la línea de tiempo, ya están luchando a muerte. Si tu línea de tiempo puede sobrevivir, mi línea de tiempo no puede sobrevivir. Especialmente Luchochen dijo que el contenido de la Alianza 5 de los Vengadores y la Alianza 6 de los Vengadores es una gran destrucción de múltiples universos teniendo en cuenta que se trata de un universo cinematográfico, es imposible que se destruya por completo. Pero cuando llega el momento de reiniciar la línea de tiempo, ¿de quién es la línea de tiempo? ¿Tiene que ser esa línea de tiempo sagrada? ¿Por qué no puede ser su línea de tiempo? Este es un secreto que no se puede contar. Todo el mundo también sabe muy bien cuál es el verdadero factor clave cero, pero los cambios en la línea de tiempo son demasiado escandalosos. Ahora Tony Stark en realidad no creó a Ultron es porque traté tan duro con Chitauri que él sintió que Chitauri no era una amenaza, por lo que no creó a Ultron. Pero al final, puede considerarse algo bueno aunque perderá una visión, es mejor que causar la muerte de innumerables personas en Sokovia. Todos miraron este diario y de repente se sintieron muy complicados, porque ahora Ludochen probablemente no sabía por qué, pero en realidad sabían muy bien que la verdadera clave era que Ludochen echó a perder muchas cosas, lo que llevó a Tony Stark. Una sombra psicológica se creó y Ultron ya no se produjo. Pero Ludochen no lo sabía calculando el tiempo, debería ser hora de que aparezca Ultron, pero todavía no ha visto a Ultron, lo cual es muy extraño. No esperaba que todavía estuviera pensando en eso. Tony Stark dijo un poco avergonzado. En última instancia, este incidente de Ultron fue causado por él, lo que llevó a la destrucción de Sokovia e incluso al nacimiento del Acuerdo Sokovia, y la división dentro de los Vengadores también comenzó a partir de este incidente. Entonces, aunque la gente no menciona mucho el 4, 7, ahora, sigue siendo muy vergonzoso. Pero este no debería ser el peor final. El peor final es el desafío de Ultron a los cielos, el Ultron de 6 gemas, una existencia aterradora que abruma incluso a los observadores. Incluso los observadores están conmocionados de todos modos. No sé el final cómo está arreglado. La brecha en el poder de combate entre la animación y el cine es demasiado grande. Un simple Ultron puede alcanzar ese nivel de poder de combate. Me temo que ni siquiera Thanos puede alcanzar ese nivel afortunadamente, esto no debería ser nuestra línea de tiempo. Luchem mencionó otra cosa impactante. Las gafas de todos se abrieron y quedaron un poco estupefactos. Ultron realmente había tenido éxito antes y existía el llamado Ultron de 6 gemas. ¿Podrás derrotar al observador? Todos quedaron estupefactos. Capítulo 753 La línea de tiempo oscura del reinado de Ultron ¿Qué tipo de situación es esta? Todos estaban un poco estupefactos y confundidos. ¿Ultron sigue teniendo éxito? Y también hay un Ultron de 6 gemas, lo cual es algo escandaloso. Ultron en realidad comenzó a recolectar gemas infinitas, y lo logró, lo cual es escandaloso sin importar cómo lo mires, y con 6 gemas infinitas, podría incluso derribar al observador. ¿Hay algo más escandaloso que esto? Después de un tiempo, todos vieron un nuevo vídeo en el diario e inmediatamente hicieron clic en él. El tiempo, el espacio y la realidad no son una línea recta, sino como un prisma que refleja infinitas posibilidades. Una elección puede ramificarse en innumerables realidades. Más allá de tu cognición, crea un mundo completamente nuevo, yo soy el observador, ahora déjame acercarte a estos vastos mundos nuevos. Sígueme y piensa en esto. ¿Y sí? Cuando sonó la voz del observador, todos se concentraron en ver el vídeo del diario. Todos hemos visto imágenes apocalípticas de un universo al borde de la aniquilación, pero esta historia 10 es demasiado para mí para leer. En un mundo lleno de muros rotos y ruinas, una figura conducía una motocicleta, evitando la persecución de alguien que no sabía lo que había detrás de él. Aquí vienen, tenemos 90 segundos, ponen marcha el cronómetro. Cuando la cámara se acercó, todos reconocieron que esta figura no era otra que la hermana viuda Natasa Romanov. Siguiendo sus palabras, una figura salió del edificio abandonado, disparó varias flechas al cielo y disparó hacia la cosa que la perseguía. Nada menos que Aukheye Barton. Y los que los perseguían eran los robots fabricados por Lichuan. Para ser precisos, un grupo de robots. En el momento crítico, la flecha de Aukheye Barton atacó directamente a esos robots Ultron. Pero obviamente esto es solo el comienzo, seguido de una gran cantidad de robots persiguiéndolos y matándolos. Y esto obviamente parece confirmar la afirmación de Lichuan de que Ultron obtuvo la victoria final y que está cazando a los vengadores restantes con todas sus fuerzas. Es solo que hay demasiados de estos robots y muchos de ellos morirán. Incluso Aukheye hizo todo lo posible por luchar, pero no hay otra manera. Afortunadamente, tiene un dispositivo de camuflaje en su cuerpo después de ser descubierto por Ultron, rápidamente se volvió invisible y luego usó esta ventaja para matar a los 10 robots solitarios que volaban cerca de él. Quedan 30 segundos y se volverán a conectar con el cerebro de la colmena. En ese momento, la hermana viuda Natasa Romanov le dijo a Aukheye Barton a través del comunicador. Pero justo cuando estaba hablando, un robot Ultron voló y la derribó de la motocicleta. Gracias a su rápida reacción, se dio la vuelta y aterrizó firmemente en el suelo, y luego rápidamente lanzó un contraataque, destruyendo a los 3 robots Tron que la atacaron. Todos los enemigos de abajo han sido eliminados, todavía quedan 18 segundos. Le dijo a Aukheye Barton al otro lado del comunicador. Clint, Clint. Pero pronto descubrió que algo andaba mal la otra parte parecía estar en problemas, hubo un sonido de lucha feroz y él nos molestó en responderle en absoluto. Ahora están apareciendo demasiados robots, e incluso todo mi cuerpo ha sido derribado de un edificio abandonado a decenas de metros de altura. Les tomó mucho tiempo a los dos finalmente lidiar con los robots, y luego la hermana viuda Natasa Romanov se acercó a Aukheye Barton. Y Aukheye Barton dijo impotente, No, sé lo que quieres decir. ¿Qué, quieres ayudarme? Preguntó Natasa Romanov. Creo que deberías entenderme, odio los juegos de palabras. Dicho esto, le entregó a Aukheye Barton el brazo robótico caído. Aukheye Barton lo tomó, se lo puso en el hombro y se puso de pie. Todos los que están fuera de la pantalla pueden ver que ha experimentado una batalla tan dolorosa, por lo que incluso el brazo de Aukheye Barton desapareció y solo queda el brazo mecánico. Nos estamos distanciando cada vez más. En unos segundos, Sentry enviará una señal y le dirá al cerebro de la colmena Ultron nuestra ubicación. Dijo Natasa Romanov, la hermana viuda, mientras miraba la hora en su muñeca. Entonces, ¿dónde está esto? Aukheye Barton miró a su alrededor y preguntó. Hogar, dulce hogar, los restos del hogar. Natasa Romanov, la hermana viuda, extendió las manos y dijo. Entonces, ¿realmente crees que el secreto para someter a Ultron está escondido aquí? Aukheye Barton no pudo evitar preguntar. Esto es Rusia, Aukheye, y Sumi es como un miembro de la familia. Respondió la hermana rica Natasa Romanov. El sueño de un hombre inició el fin del mundo. En ese momento, la sombra del observador apareció en el cielo. Todos parecieron entender un poco si se mencionó a Ultron, entonces había que mencionar a otro hombre, Tony Stark. Me imagino que el mundo está lleno de armaduras como esta. La pantalla giró y apareció la figura de Tony Stark. Miró el cetro de Mindhjem frente a él y dijo su visión es un mundo pacífico. Tony Stark usó la gema de la mente para crear a Ultron, pero a los ojos de Ultron solo hay una manera de lograr la paz, y es eliminar toda vida. Y si quiere levantarse y convertirse en el maestro Ultron todavía necesita algo, un cuerpo orgánico propio, que pueda integrar las funciones del cuerpo humano, las máquinas y la conciencia. En su universo, los Vengadores robaron la cuna de la regeneración y la usaron para crear al héroe Visión, pero en este universo en el universo 923, Ultron obtuvo lo que quería y poseyó el poder infinito de la gema de la mente, y comenzó a destruir la tierra sin sentido. De repente, todos se dieron cuenta de que efectivamente era él esto era similar al resultado que conocían, pero también sabían que el resultado debía ser que algo salió mal durante el proceso. Junto con la narración del observador, la ciudad de la película quedó reducida a ruinas y el fuego ardía. Cuando Tony Stark enfrentó esta situación, su rostro estaba un poco feo aunque sucedió en otra línea de tiempo, nunca eludiría la responsabilidad en este tema. Mientras la cámara gira, Ultron está buscando el código nuclear. No sé si podré detenerlo. Tenemos que cerrar el sistema de red de satélites para que no pueda activar las armas nucleares. En los Vengadores, Aukye Barton y su hermana viuda Natasha Romanoz hablaban ansiosamente. En una calle de la ciudad. Uno a uno, los Vengadores cayeron al suelo, incluidos Tor y Hulk. ¿Por qué haces esto? Te creé para mantener la paz. Tony Stark, vestido con un traje de batalla de acero, se levantó del suelo con dificultad, miró a Ultron y preguntó incomprensiblemente. Esto es evolución, los humanos atrasados no pueden entenderlo. Ultron, que tiene el cuerpo de Vision en la línea de tiempo sagrada, dijo con frialdad por eso tienes que morir. Capítulo 754 Ultron destruye el mundo. Obviamente, Ultron se ha extraviado como antes. La única diferencia es que esta vez se apoderó con éxito del cuerpo que originalmente pertenecía de Vision y estaba completamente fuera de control. La línea de tiempo se ha desviado por completo de la línea de tiempo sagrada, por lo que desde esta perspectiva, la oficina de gestión de variaciones de tiempo es realmente importante. Ultron destruyó con éxito a todos los Vengadores. El equipo de los Vengadores fue aniquilado nuevamente. Esto puede haber sucedido innumerables veces en innumerables líneas de tiempo. Después de que Ultron fue destruido por el grupo, también obtuvo el código de la bomba nuclear y luego cubrió toda la tierra con innumerables bombas nucleares. Demasiado tarde, ya terminó. En el avión de combate a Venger, viendo misiles nucleares caer del cielo como meteoritos, dijo la hermana Tasa con voz débil. Laura, aunque llevartón no pudo evitar murmurar. Pronto, todo en la tierra quedó reducido a cenizas bajo el bombardeo de innumerables misiles nucleares. Toda la tierra se ha convertido en una ruina. Por fin ha llegado la calma, Ultron respiró hondo y dijo lentamente, mirando las ruinas sin señales de vida. Pero la era de Ultron acaba de comenzar. Cuando sonó la voz del observador, apareció un portal espacial azul detrás de Ultron. Thanos salió de allí, usando el guantelete del infinito en su mano, que tenía incrustadas cinco gemas infinitas. Interesante. Los ojos de Ultron se iluminaron de repente. Thanos estaba a punto de activar el poder del guantelete del infinito cuando vio destellar la gema de la mente en la frente de Ultron, y un rayo de luz dorado barrió directamente el cuerpo de Thanos, cubriéndolo. Thanos, que había obtenido cinco gemas infinitas y casi destruyó a todos los vengadores en la línea de tiempo sagrada, murió de una manera tan ridícula. Todos quedaron estupefactos y sus cerebros casi explotaron. Este es Thanos, el legendario Thanos que te acompañó, como otro gran jefe del universo Lebel, el verdadero dios padre Lebel, y murió así. Todos finalmente entendieron por qué Ludochen dijo antes que la animación sería escandalosa. De hecho, esto no es escandaloso, es tan mudo que me estoy muriendo. Ahora todos entienden cómo se siente Ludochen mientras los guionistas estén contentos, pueden organizar todo tipo de líneas de tiempo escandalosas. Aparecerán todo tipo de historias escandalosas. Después de matar a Thanos, Ultron absorbió directamente las cinco gemas del Thanos Infinity Gauntlet en su propio cuerpo. En este momento, posee las seis gemas infinitas y su poder ha superado al de Thanos, las seis gemas en la línea de tiempo sagrada. Lo he visto todo. Con el poder de seis gemas infinitas, Ultron se ha convertido en una verdadera existencia divina. Más allá de este mundo, hay muchos mundos, muchos, mundos que me necesitan. Con un movimiento de su mano, creó innumerables robots Ultron de la nada. Se elevaron hacia el cielo y volaron hacia una enorme nave espacial esférica que también apareció de la nada. Traeré la paz a todos los rincones del universo en esta era. Una lanza apareció en la mano de Ultron, una capa roja apareció detrás de él y murmuró flotando en el cielo. Inmediatamente, con un destello de luz, él y innumerables ejércitos de robots desaparecieron al mismo tiempo. Thor fuera de la pantalla cambió repentinamente su expresión, porque el primer objetivo de Ultron después de abandonar la Tierra fue Asgard. Vi que enormes cantidades de naves espaciales esféricas aparecían en el cielo sobre Asgard. Okura salió volando lentamente de la nave espacial. Agitando la lanza en su mano, disparó un rayo de energía extremadamente poderoso, que directamente convirtió a todo Asgard, no, todo Asgard en la nada. Cuando Thor fuera de la pantalla vio esta escena, estuvo casi al borde de las lágrimas aunque era Asgard en otra línea temporal, era su familia, no había dudas al respecto. Inmediatamente después, los guardianes de la galaxia también fueron aniquilados bajo el ataque del ejército de robots de Ultron, no duraron mucho y fueron directamente reducidos a cenizas. Luego está Sakaar. Con la llegada del ejército de Ultron, aunque la vida en el planeta hizo todo lo posible para bloquearlo, al final todo quedó inevitablemente reducido a cenizas. Incluso el propio dios Ego, todo el planeta fue destruido por Ultron. Naturalmente, Kaidatsing no es una excepción. Cuando la nave espacial Ultron apareció en Kaida, innumerables robots Ultron salieron volando de ella y lanzaron un feroz ataque contra Kaida. En tierra, los cañones antiaéreos bloqueaban desesperadamente el camino, pero para el ejército de Ultron, que casi cubría todo el cielo, era como Llobizna. Cuando el ejército de robots de Ultron lanzó innumerables rayos de energía, estos aterrizaron en el suelo. La gente de Kaidaxing solo pudo huir en todas direcciones. Muchas de ellas son civilizaciones extraterrestres que los Vengadores fuera de la pantalla ni siquiera conocen, lo cual resulta revelador para todos. Y Tony Stark se pregunta qué tipo de programa subyacente ingresó a Ultron para mutarlo de esta manera. Auge. Y justo cuando Ultron agitó la lanza en su mano, preparándose para destruir toda la estrella caída de un solo golpe, un rayo azul voló repentinamente desde gran altura, golpeando a Ultron contra el suelo y explotando violentamente. Cuando la cámara se acercó, todos los que estaban fuera de la pantalla vieron claramente a la persona que se acercaba, no era otro que el superhéroe más fuerte del mundo Marvel, la Capitana Marvel Carol. Todos casi no pudieron evitar gritar de emoción, pero luego la emoción en sus rostros desapareció. Porque saben que, aunque el Capitán Marvel es muy poderoso, es posible que no pueda vencer al verdadero dios Ultron, que posee seis gemas infinitas. Cuando la voz cayó, el Capitán Marvel estalló con un poder poderoso y corrió directamente hacia Ultron, tirándolo a la superficie de la Tierra y empujándolo hasta el centro de la Tierra. Auge. 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 Siguió moviendo sus puños para atacar a Ultron, e incluso pellizcó la cabeza de Ultron con ambas manos, la de Zao tratando de aplastarla. Grieta. Bajo su enorme cantidad de poder, aparecieron grietas en la cabeza de Ultron. Pero obviamente, este nivel de contraataque no es suficiente para derrotar a Ultron. Este Ultron es el protagonista de este anime. Como es el protagonista, no puede ser derrotado tan fácilmente. Esto es solo para ver y juzgar. Tienes mucho espíritu de lucha. La voz de Ultron permaneció muy tranquila bajo el ataque total del Capitán Marvel, y dijo con calma. No puedes vencerme. El Capitán Marvel estalló con todas sus fuerzas como nunca antes. Pero a medida que Ultron ejerció lentamente su fuerza, abrió por la fuerza las manos del Capitán Marvel tal como Thanos abrió las manos de Hulk en la línea de tiempo sagrada. Su poder supera por completo al del Capitán Marvel. Por el momento, con el poder de la Piedra de Poder, no tiene oponente en todo el universo e incluso puede destruir la Tierra. Capítulo 755 Los observadores tienen miedo de Ultron yo he ganado. Inmediatamente, las seis gemas infinitas en el cuerpo de Ultron explotaron con poder al mismo tiempo, y todo el planeta caerá, no, todos los planetas, explotaron en este momento. Ya no hay vida en el universo. Finalmente, está hecho. Ultron murmuró mientras miraba esta escena. Todos quedaron estupefactos obviamente, debido a que es un anime y no hay necesidad de considerar la línea de tiempo futura, la gente aquí puede mostrar un poder de combate muy aterrador. Todos los que estaban fuera de la pantalla se miraron y probablemente reaccionaron. Como dijo antes Ludochen, entre las variantes del universo Marvel, el poder de combate de los cómics es el más escandaloso, seguido por el del anime y finalmente el de ellos. Para ser honesto, incluso si Thanos en su universo tuviera seis gemas infinitas, lo más probable es que no pudiera vencer a Ultron en este estado. No puedo superarlo en absoluto. Es diferente cuando el poder de combate entra en acción. Debido a que el universo cinematográfico tiene que considerar el equilibrio del poder de combate, diferentes superhéroes tienen diferentes poderes de combate, como el poder de combate del Capitán Marvel y el Capitán América Rogers. Para otro ejemplo, ¿se puede comparar la batalla entre el poder de lucha de Superman como Ludochen y el Capitán América Rogers? Para nada al mismo nivel. En el universo cinematográfico, hay que tener en cuenta las películas largas que abaltan décadas, por lo que es necesario reducir el poder de combate de los poderosos superhéroes. Pero estos 330 animes son diferentes de todos modos, este es el único no es necesario considerar los que están disponibles y los que no, y el poder de combate real de los personajes se libera directamente. Y en la imagen del momento también reapareció la figura del observador. Al darse cuenta de que el universo entero ha vuelto a la paz, Ultron casi colapsa. Una vez terminada su misión, Ultron es ahora solo un programa sin sentido, un ganador sin guerra, y será sentenciado a la eterna, soledad. Sin embargo, nadie esperaba que Ultron notara al observador aparentemente invencible en este momento. ¿Quién, quién está hablando? Dijo Ultron de repente. Inmerso en el silencio ilimitado del universo, Ultron alcanzó un nivel de conciencia que antes era inalcanzable. Descubrió otras cosas. Descubrió. Antes de que el observador terminara de hablar, Ultron de repente se dio vuelta y lo miró. Te veo. Fuera de la pantalla, los Vengadores instantáneamente se sintieron un poco espeluznantes. No esperaban que Ultron realmente viera la existencia del observador. Desde que conocían la existencia del observador, nadie ha podido, Bzea, detectar la existencia del observador, lo cual es indignante. La última persona que notó la existencia del observador fue el oscuro Doctor Estrange, pero qué tipo de existencia era. Este sentimiento es como si en la película pudieran cruzar el multiuniverso y ver al público fuera del multiuniverso. Más allá de esto, resulta que hay otros universos. Ultron vio observadores en un mundo de dimensiones superiores. Esto hizo que el observador sintiera pánico por primera vez. Esta fue la primera vez que alguien lo vio en incontables años de observación. Se sorprendió aún más que antes cuando el Doctor Oscuro Estrange sintió vagamente su existencia, porque el dios verdadero de las seis gemas, Ultron, no sólo pudo sentir vagamente su existencia. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Pero realmente puedo verlo. He sido testigo de todo con mis propios ojos, ya sea lo que sucederá en el futuro o lo que sucedió en el pasado, pero esta vez, ¿qué pasó? Sabía que esta vez incluso él podría estar implicado. Si ese terrible deseo se extiende al multiuniverso, te encontraré, incluso escuchó la voz de Ultron llegar débilmente al mundo de dimensiones superiores donde se encontraba. No puedo imaginar lo horrible que sería esto. Por primera vez, una emoción llamada miedo surgió en el corazón del observador. No. 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 Ni siquiera ese robot será invencible. Todavía hay esperanza en este universo, la última esperanza. Tony Stark vio esta escena y se tocó la barbilla parece que este observador no es muy fuerte simplemente está en una dimensión muy elevada, por lo que la gente común no puede detectar su existencia eso es lo que parece insondable. Pero Ultron con solo 6 gemas infinitas ya lo ha hecho sentir desesperado, e incluso necesita encontrar su propia esperanza. En ese momento, en la pantalla, la cámara volvió a donde estaban las hermanas viudas Natasa Romanoff y Aukeye Barton, quienes intentaban pensar en una manera de someter a Ultron. ¡Ay Dios mío! Aukeye Barton no pudo evitar sonreír impotente mientras miraba los interminables archivos en los archivos. ¡Bienvenidos a los archivos de la KGB! dijo la hermana viuda Natasa Romanoff. Obviamente, ella está muy familiarizada con este lugar en algunos entornos, es un agente de la KGB. ¿Está bien, has visto En busca del arca perdida? Aukeye Barton asintió con impotencia y luego dijo. Me encanta esa película, dijo Natasa Romanoff. Dicho esto, los dos se adentraron más en los archivos, pero los archivos parecían no tener fin. ¿No sabe la gente de su país que existe un documento PDF? Aukeye Barton no pudo evitar decir estupefacto. Las copias no son fáciles de robar y son fáciles de destruir. Natasa Romanoff, la hermana viuda, se limitó a responder con calma. Pero el código es diferente. Siempre estará ahí. Sí, trabajamos duro para entender esto. La aparición de Ultron hizo que Aukeye Barton entendiera esto profundamente. ¿Así que por dónde empezamos? Simplemente elige lo que quieras. Bromeó Natasa Romanoff. En este momento, la figura del observador también apareció en el vacío detrás de las dos personas, mirándolas en silencio. Todos finalmente entendieron que los observadores habían puesto sus esperanzas en la hermana viuda Natasa Romanoff y los demás, y los vieron buscar en los archivos. No sé cuánto tiempo estuvo buscándolo, pero Natasa Romanoff vio un escudo familiar con una estrella roja impresa en una caja de archivos. Clint, Clint, este color me queda bien. Natasa Romanoff, la hermana viuda, preguntó alegremente mientras la llevaba a la espalda. No seas así, habla en serio, nata, dijo Aukeye Barton un poco sin palabras no puedo aguantar más, ¿vale? Mientras hablaba, comenzó a hurgar en la nueva caja del archivo. Solo un poquito, la respuesta está ahí. En el vacío detrás de ellos, los observadores no pudieron evitar decir con cierta alegría al ver esta escena. Porque sabía que la respuesta que buscaban estaba en los archivos de una persona llamada Aninzola. Puedo mostrárselos, puedo interferir con ellos y puedo salvar todo el multiuniverso y miles de millones de vidas. Murmuró el observador. Capítulo 756 Ultron se dirige hacia el mundo de alta dimensión. Obviamente, ante la amenaza de Ultron, ya ha planeado abandonar el principio de no interferencia en el que ha insistido durante incontables años debe interferir, y si no interfiere, nadie podrá lidiar con Ultron, y realmente está acabado. Siempre te encontraré. La voz de Ultron volvió a llegar a su oído y de repente se unió. Date prisa, mira, mira. Miró a Aukeye Barton frente a él y siguió instando, a pesar de que Aukeye Barton no podía escuchar su voz en absoluto. La respuesta está de tu lado. Por cierto, esto es todo. El observador finalmente mostró su lado humano, no todo su lado divino. Tan pronto como terminó de hablar, Aukeye Barton finalmente encontró la caja del archivo. Aquí es donde reside el verdadero secreto. Es un trabajo inútil. Pero en ese momento, Aukeye Barton suspiró y dejó de buscar había persistido hasta el límite y ni siquiera pensó que podría derrotar a Ultron con este método. Especialmente por Tony Stark, se sintió aún más culpable, porque la fuente a que asunto era él mismo. Espera, ¿qué estás haciendo? No te sientes, levántate. El rostro del observador cambió y no pudo evitar decir con ansiedad, date prisa, eres un ser humano, incluso en el peor de los casos, yo aférrate siempre a la esperanza. Los seres humanos son realmente los eternos protagonistas de cada línea de tiempo e incluso una existencia de alta dimensión como un observador debe ser admirada por los seres humanos. Oye, Clint, date prisa. Al ver a Aukeye Barton sentado en el suelo con cierta decadencia, la hermana viuda Natasha Romanoff persuadió suavemente si quieres derrotar a Ultron, necesitas encontrar una inteligencia artificial que pueda atacar su código. Lo sé, pero no está aquí. Aukeye Barton replicó de inmediato. Está justo aquí. En la imagen, el observador parado en el vacío dijo afirmativamente. Los observadores de por el momento ya no tienen el sentimiento de distanciamiento y desprecio por todas las vidas humanas. Resultó que cuando su vida estuvo amenazada, no era muy diferente de la gente común. Ultron de seis gemas lo presionó demasiado. Perdón por interrumpirte, Cortana, el proyecto estrella de la muerte no está en la computadora maestra. Aukeye Barton dijo decadentemente. No, está justo aquí. Dijo el observador con ansiedad. Lo encontraremos, pero llevará algún tiempo. Pero la hermana viuda Natasha Romanoff dijo con mucha firmeza. Nadie pensó que la hermana viuda Natasha Romanoff tendría tanta fuerza de voluntad para perseverar en un momento así. Quizás en términos de fuerza, la hermana viuda Natasha Romanoff no sea la más fuerte, pero si se trata sólo de la estabilidad de su mentalidad, es la más estable emocionalmente casi siempre. ¿Cómo podemos vengarnos cuando todos tenemos 90 años? Pero Aukeye Barton obviamente está muy deprimido mentalmente. ¿Te sientes frustrado? Lo sé. Natasha Romanoff, la hermana viuda, dijo en voz baja. No estoy derrotado. La voz de Aukeye Barton se elevó repentinamente, pero luego volvió a bajar y su voz era un poco débil. Estoy un poco cansado. Sí, cualquiera que haya experimentado personalmente la destrucción del mundo y la trágica muerte de su familia se sentirá agotado. Principalmente porque no cree que pueda compararse con Ultron en absoluto. Pero todos hemos perdido demasiado. No sé por qué más vale la pena luchar. Aukeye dijo en voz baja ha dominado todos los programas de la Tierra. Sí, todos los programas digitales. Enfatizó la hermana rica Natasha Romanoff. Pero lo que tenía en la cabeza era más bien una simulación. Dicho esto, sacó la caja del archivo de datos que contenía a Ninzora. Eso es todo, sácalo. Cuando el observador vio esto, no pudo evitar sentirse muy feliz lo encontraste. No. Pronto, la hermana viuda Natasha Romanoff encontró con éxito el archivo que buscaba y no pudo evitar verse feliz. ¿Qué? Aukeye Barton se sorprendió un poco cuando vio la mirada emocionada de Natasha Romanoff. Si supieras que casi lo encuentras, definitivamente te sentirías real. Natasha Romanoff, la hermana viuda, dijo con una sonrisa. Espera, eso, Aukeye Barton quedó inmediatamente extasiado. Lo encontraste, esa es la caja que estaba mirando hace un momento. Una antigua base de hidra en Siberia. Natasha Romanoff, la hermana viuda, dijo la ubicación de lo que estaba buscando. ¿Zola? ¿Qué es eso, una abreviatura? Preguntó Aukeye Barton con curiosidad, mirando la información del archivo. Es un ser humano, al menos lo fue alguna vez. Natasha Romanoff dijo lentamente él nos ayudará a destruir a Ultron de una vez por todas. Y todos quedaron un poco estupefactos inesperadamente, la clave para solucionar todo esto resultó ser el Dr. Zola. El Capitán America Rogers definitivamente recordaba al Dr. Zola. Era un médico nazi y Nick Fury también lo conocía muy bien entre un grupo de médicos, se encuentra el Dr. Zola. Más tarde, cuando destruyeron a Hydra, también lo descubrieron se integró completamente en Internet y se convirtió en una persona de información electrónica. Simplemente no esperaba que la verdadera esperanza estuviera aquí. Lo hicieron, realmente lo hicieron, todavía tenemos esperanza. En el mundo de alta dimensión, el propio observador también se emocionó. Grieta. Sin embargo, en este momento, una figura repentinamente atravesó la pared de este mundo de alta dimensión y entró corriendo. No es otro que Six Gem Ultron. Oh, no. El observador no pudo evitar cambiar de rostro. Te encontré, finalmente te encontré. Ultron miró al observador con ojos fríos. Mientras hablaba, apuntó la lanza en su mano directamente al observador, y una poderosa energía estalló hacia él, enviándolo a volar. Tantos universos, tanto caos, murmuró Jung Chuan mientras miraba el multiuniverso que parecían innumerables fragmentos en este mundo de alta dimensión. Deberían ser eliminados. Finalmente tiene una nueva meta y ya no está confundido. Al mismo tiempo, quedó completamente hechizado según el libro, nadie puede imaginar qué tipo de mentalidad tiene Ultron en este momento de todos modos, ya no es una persona normal. No es necesario que hagas esto. Aunque fue golpeado por el ataque de Ultron de seis gemas, el observador no es una existencia ordinaria después de todo. Incluso un ataque tan aterrador no le causó mucho daño, y dijo, tratando de persuadir a Ultron. Trató de persuadir a Ultron para que se diera la vuelta, pero obviamente, esto fue completamente pretencioso. Pero este es mi objetivo. Pero Ultron es fundamentalmente diferente de los humanos comunes y corrientes no piensa dialécticamente para él, lo que el programa subyacente determina que es bueno, eso es lo que se determina que es bueno. Tan pronto como terminó de hablar, corrió hacia el observador. La guerra estalló instantáneamente. Capítulo 757. En una antigua base de Hidra en Siberia. El escaneo muestra que no hay seres vivos aquí. ¿Estás seguro de que es aquí donde está? Tomando el ascensor hasta el subsuelo de la base, a Ultron y a Ultron le preguntó con incertidumbre a la hermana viuda Natasa Romanov. Armin Zola es un científico de Hidra. Irrumpió en Shielb durante sus inicios. Natasa Romanov, la hermana viuda, le explicó. Antes de su muerte en 1972, cargó su cerebro en una serie de bases de datos. La que Rogers y yo encontramos en la base Lelya ya había sido destruida, y Hidra dejó la otra aquí para monitorear a los rusos. Proyecto supersoldado. Suena tan humano. Aukheye Barton dijo sarcásticamente. Dicho esto, los dos caminaron hacia una computadora de estilo antiguo y la hermana viuda Natasa Romanov la abrió. ¿Estás seguro de que quieres apostar todas tus apuestas por una persona con una moral cuestionable? Aukheye Barton preguntó con algunas dudas. El gobierno del país faro también me hizo la misma pregunta. Natasa Romanov, la hermana viuda, se volvió para mirarlo. Lo tomaré como dijiste que sí. Aukheye Barton comprendió instantáneamente lo que quería decir la hermana viuda Natasa Romanov y no dijo nada más. Porque para todo el gobierno del faro, Natasa Romanov también es una persona contaminada. Cuando se abrió la computadora, el rostro de Zola formado por un código verde apareció frente a ellos dos y su voz llegó. Agentes de Shield Romanov Natalia Elinovna, Barton Clinton Francis. Pronunció sus nombres completos. ¿Por qué es tan familiar esta sensación de Dejabu? ¿Por qué parece que a Red School también le gustaba nombrar los nombres completos de otras personas y quiénes son sus hijos? ¿Es esto parte de algún tipo de personalidad? ¿Superabilidad es poder nombrar a alguien? ¿Francis? ¿En serio? ¿Por qué nunca había oído hablar de eso? Natasa Romanov miró sorprendida a Aukheye Barton. ¿Tu abuela? Ese es mi apellido, en honor a mi abuela, y ahora no es el momento de sentir curiosidad, ¿verdad? Aukheye Barton dijo sin palabras. ¿Tu abuela? Pero la hermana viuda Natasa Romanov quiso seguir preguntando. Me imagino que debes tener muchas preguntas que hacer ahora, pequeña. Pero la voz de Zola la interrumpió. ¿Quién soy y cómo llegué a ser quien soy hoy? No, en realidad te había conocido antes. Natasa Romanov, la hermana viuda, respondió seriamente en otras palabras, He visto tu clon. Es una larga historia. Ahora necesitamos tu ayuda. Aunque eres Leala. También sabes que yo soy Leala. Dijo Zola. Muchas cosas han cambiado desde que subiste la publicación. Aukheye Barton lo interrumpió directamente. Hidra fue destruida, Shielb ya no existe. De hecho, casi todos están muertos. Todo esto es gracias a una inteligencia artificial llamada Ultron. Zola dijo Natasa Romanov, la hermana viuda. ¿Quieres que me infiltre en su código y lo destruya desde dentro? Aunque hubo décadas de tiempo entre ellos, Zola pudo entender fácilmente lo que dijeron los dos. Aunque su personaje no era muy bueno, realmente tiene la inteligencia de Superman que trasciende su época. Usaste el mismo método para destruir Shielb con éxito dijo con certeza Natasa Romanov, la hermana viuda. Pero por favor dígame, ¿por qué cree que tenemos el mismo objetivo estratégico? Zola dijo un poco sin palabras. Pero ante esto, Aukheye Barton amenazó directamente. Porque eres la única copia de datos que queda en la Tierra y he dañado muchas computadoras portátiles. ¿Cómo esto? No. Zola vio esto y se detuvo rápidamente. Estaba realmente asustado aunque no sabía si lo que decían era cierto o falso, no tenía nada que ver con él aunque le pasara a otros clones. No está bromeando. Si no lo crees, puedes preguntarle a los técnicos de Shielb, añadió también celosa Natasa Romanov, la hermana viuda. Está bien, está bien, ¿qué diablos quieres hacer? Zola los miró a los dos con expresiones que no parecían estar bromeando en absoluto, y finalmente tuvo que bajar la cabeza. Al ver esto, la hermana viuda Natasa Romanov llamó inmediatamente a la Torre de los Vengadores y habló. Hola, me gustaría pedir una pizza. ¿Que quién eres? Llegó la voz confusa del robot Ultron desde el otro lado. Disculpe, ¿podemos poner pan rallado sin gluten en nuestra pizza? Dijo Natasa Romanov, la hermana viuda, y colgó el teléfono directamente. Reconocer las coordenadas de tu ubicación geográfica. Antes de colgar el teléfono, llegó una voz de robot. Eres bastante bueno divirtiéndote. Al ver esto, Aukheye Barton dijo sin palabras. Solo un poco de broma, supongo que todavía tenemos dos minutos. Natasa Romanov dijo con una sonrisa. Tengo que pincharte aquí, no puedo entender cómo operas. Aukheye Barton sacó una flecha especial desde atrás y le dijo a Zola en la computadora. Mientras hablaba, insertó la flecha en el puerto de datos de la computadora. Comienza a descargar. Ultron no está actualmente en la Tierra, por lo que solo podemos subirlo a través del robot Ultron. Explicó Natasa Romanov. Capturamos uno y te conectamos con él. Después de 90 segundos, transmites tu conciencia a Ultron. Aukheye Barton le explicó su plan a Zola en detalle. Esta no es la primera vez que trato con un maníaco genocida, ¿verdad? La voz de Zola provino de la computadora. Después de que los datos de Zola se copiaron con éxito, los dos destruyeron directamente las computadoras aquí. No mucho después, los robots Ultron que llegaron a través de la señal telefónica para localizar a la hermana Viuda Natasa Romanov entraron corriendo a la base miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Vaya. En ese momento, se escuchó el sonido de una flecha y el robot Ultron en el frente fue inmediatamente alcanzado por la flecha especial de Aukheye que había descargado los datos de Zola. La información de datos de Zola comenzó a transmitirse al sistema del robot Ultron. Inmediatamente, una serie de flechas 0,6 volaron y comenzaron a atacar a los robots Ultron restantes. La hermana Viuda Natasa Romanov también corrió rápidamente y se abalanzó sobre el grupo de robots Ultron bajo la protección de Aukheye Baltón, arrastró con éxito al robot Ultron que estaba transmitiendo rápidamente la conciencia de Zola detrás de la puerta Rin. ¿Esta puerta es lo suficientemente fuerte? Mientras la puerta se cerraba, el sonido del robot Ultron atacando la puerta de metal se seguía escuchando afuera, preguntó la hermana Viuda Natasa Romanov con cierta preocupación. Lo descubriremos en 90 segundos. En solo 90 segundos, la conciencia de Zola puede transferirse con éxito al cuerpo del robot Ultron detrás de ellos. Corrección, son 52 segundos, porque ya estoy transmitiendo la señal. En ese momento, la voz de Zola salió repentinamente de la boca del robot Ultron detrás de ellos, y Son Gianzon se puso de pie lentamente. Capítulo 758 Vaya, realmente funcionó. Aukheye Baltón no pudo evitar sorprenderse un poco. Obviamente, el plan de las dos personas tuvo mucho éxito y cargaron con éxito la mente del Dr. Zola en el robot. El espectáculo está por comenzar. Pero Natasa Romanov, la Viuda, le apuntó con el arma que tenía en la mano, de repente apretó el gatillo y le rompió ambas piernas. ¿Por qué me pegaste? Zola preguntó en estado de shock y confusión. Un poco de precaución para evitar que juegues una mala pasada. Aukheye Baltón dijo con total naturalidad. Es necesario fortalecer su capacidad de trabajo en equipo. Aunque Zola estaba enojado en su corazón, no se atrevió a hablar originalmente estaba codicioso de la vida y temía a la muerte. Cuenta regresiva de la conexión de IVE, 3, 2, 1. Cuando terminó la cuenta regresiva, una poderosa energía verde brotó de Zola, quien había transferido con éxito los datos al cuerpo del robot Ultron. Zola, será mejor que no hagas bromas. Aukhe Baltón advirtió de inmediato. Lo prometo, si tengo vida, lo juraré por mi vida. Dijo Zola impotente mientras se arrastraba hacia la puerta de la base poco a poco. El sistema Ultron IVE Mastermind parece estar fuera del alcance de la señal. En ese momento, la puerta del área de la base donde estaban ubicados los 12 fue repentinamente abollada por un puñetazo y estaba a punto de ser completamente destruida por los robots Ultron restantes. Esta puerta no durará mucho, tenemos que mudarnos. Al ver esto, las hermanas viudas Natasa Romanoff y Aukhe y Bartón inmediatamente se pusieron alerta. Tirando de Zola, cuyas piernas estaban rotas, rápidamente se retiró. Al segundo siguiente, la puerta quedó completamente destruida y un gran grupo de robots Ultron entró corriendo. Los dos solo pudieron luchar y retirarse mientras protegían al robot poseído por Zola. Pero debido a que hay demasiados robots en este grupo de legiones de máquinas, al final, para proteger a la hermana viuda Natasa Romanoff y a Zola, pudieron escapar con éxito después de perder a todos sus familiares, Aukhe y Bartón estaba completamente cansado de pelear eligió sacrificarse y morir con los robots Ultron. Todos los que estaban fuera de la pantalla estaban en silencio, con los rostros llenos de tristeza por el contrario, Aukhe y Bartón no pensó que nada andaba mal, pero dijo un poco relajado. Fue Nata quien antes se sacrificó para protegerme. Ahora es mi turno. Es mi vida. Cambia tu vida. La relación entre él y su hermana viuda Natasa Romanoff es muy buena y ya ha ido más allá de la guerra ordinaria. Todavía no entiendo, ¿por qué no te afecta el sistema cerebral maestro? Durante la fuga, la hermana viuda Natasa Romanoff interrogó a Zola, cuya conciencia fue transferida al cuerpo del robot Ultron. Es extraño. Según mi opinión, otros robots Ultron están configurados en modo de comunicación interestelar. Ultron no parece estar en el universo que podemos ver. Dijo Zola. Entonces, ¿dónde está él? Natasa Romanoff, la hermana viuda, cuestionó de inmediato. En ese momento, la escena cambió repentinamente. Transformado en un mundo de alta dimensión donde Ultron de 6 gemas y los observadores están luchando. Los dos compiten constantemente por la fuerza. Hay que decir que el observer es realmente muy poderoso incluso si su oponente es Ultron, que ha obtenido 6 gemas infinitas, no está exento de resistencia. No entiendo, esto no puede suceder. Después de una pelea, lanzó un ataque y derribó a Ultron. Simplemente no podía imaginar que alguien pudiera romper las limitaciones de las dimensiones y venir a su lado, pero había demasiadas líneas de tiempo. Las líneas de tiempo infinitas significaban que había innumerables posibilidades. Y las innumerables posibilidades significan que no importa cuán absurdas y escandalosas sean las cosas, sucederán. Este es el verdadero significado de la línea de tiempo. Y esta es obviamente la línea de tiempo más escandalosa e indignante. Pero en el multiuniverso todo es posible. La voz de Ultron sonó detrás de él y, mientras hablaba, lanzó un feroz ataque contra el observador, derribándolo. Rompió directamente las barreras de este mundo de alta dimensión y cayó en un mundo desconocido. Cayó con fuerza al suelo. Miles de mundos, innumerables sufrimientos, pero simplemente miraste con ojos fríos. Ultron lo siguió de cerca y convirtió el mundo en ruinas de un solo golpe, diciendo con frialdad. —Juré no interferir con las leyes naturales de las cosas, no puedo interferir —dijo el observador. —Ahora soy la ley de la naturaleza, traeré la paz, este es mi objetivo, no puedes detenerme. Ultron aterrizó en el aire y dijo con frialdad. Dicho esto, lanzó otro ataque contra el observador. Obviamente, Ultron odia mucho la inacción del observador, aunque le resulta indignante acusar al observador de inacción, porque al menos el dolor en su mundo, el observador creó un escudo de energía para bloquearlo y luego derribó a Ultron. Después de descubrir el propósito de Ultron, ya no se contuvo y al instante estalló con todas sus fuerzas. Una armadura apareció en su cuerpo, miró a Ultron y dijo con orgullo. —No sabes nada sobre mi poder. Pero aún así subestimó el aterrador poder de Ultron por el momento. La batalla entre los dos bandos era extremadamente feroz y las barreras del mundo eran constantemente destrozadas por la batalla entre los dos. Luchan y viajan a través de un universo tras otro. Después de que el observador fue arrojado nuevamente a un nuevo universo paralelo, el cuerpo de Ultron de repente se volvió infinitamente grande y, de hecho, se tragó una galaxia de un solo bocado. Fuera de la pantalla, todos quedaron atónitos por la impactante escena. Me quedé sin palabras durante mucho tiempo. Si Luchan todavía lo cataloga como un poder de combate moderado en el universo del anime, ¿qué tan escándaloso sería tener un poder de combate en el universo del cómic que Luchan cataloga como extremadamente aterrador? ¿No es un nivel en el que una persona puede destruir el universo? Solo pensar en ello asusta de The Atman. Mientras el observador caía en un mundo paralelo a la civilización humana, aterrizó en la calle, rodeado de innumerables personas, y siguió tomando fotografías. Los observadores parecían un poco perdidos. En ese momento, Ultron también apareció en el aire. Yo, Steve Grant Rogers, declaro solemnemente. Al mismo tiempo, la voz del Capitán América Rogers en el mundo paralelo provino de la pantalla grande del edificio cercano. Todo el multiuniverso está en la palma de tu mano, pero simplemente siéntete y mira. Mira, ¿no es esto más interesante que observar el fuego desde el otro lado? Dijo Ultron con una mueca de desprecio, y una ola de energía controló el cuerpo del observador y voló hacia él. El poder de Ultron en este momento obviamente estaba más allá del estándar, y todos se sorprendieron un poco cuando lo miraron, y sintieron que era completamente increíble. Afortunadamente, estaba lidiando con una existencia como un observador. Si fueran todos los que estaban fuera de la pantalla, probablemente todos morirían. Incluso Liu Chen puede no ser tan poderoso. Por el momento, también tenían curiosidad. ¿Hasta qué punto llegó la fuerza de Six Gem Ultron? ¿Ha alcanzado el legendario nivel de fuerza multiuniversal? Ultron volvió a golpear al observador. Cuando cayó su golpe, el mundo entero cambió nuevamente y se convirtió en un nuevo mundo paralelo. Capítulo 759 ¿Es este un jefe de nivel multiuniversal que puede crear un mundo nuevo con un solo golpe? Con cada golpe que da Ultron, el mundo cambia. Bajo el feroz ataque de Ultron, el observador no pudo resistir por un tiempo y solo pudo recibir la paliza por su cuenta. Los límites del multiuniverso no tienen nada que ver contigo ni conmigo. Yo no evolucioné siguiendo las reglas. Dijo Ultron, y el observador una vez más quedó envuelto en una fuerza y voló frente a él y a Ochoan golpeó fuerte con una mano apretando su cerebro con fuerza. Bajo el poderoso poder de Ultron, aparecieron grietas en la cabeza del observador y no pudo evitar gritar de dolor. Está a punto de ser destruido por Ultron ante sus ojos. En este momento extremadamente crítico, de repente estalló con todo el poder de su cuerpo, luchando por la fuerza contra Ultron, y también aprovechó la oportunidad para escapar de este mundo. No importa si escondes la cabeza y huyes, o continúas mirando con indiferencia. Puedo ver todo desde aquí y ya nadie podrá detenerme. A Ultron no le importó mientras veía a los observadores huir confundidos. Al momento siguiente, el observador apareció en un mundo de alta dimensión y dijo impotente, No tengo otra opción, Ultron no me da otra opción. En ese momento, todos vieron que el espacio donde se encontraba el observador les parecía familiar. Estoy atrapado aquí en un capullo, soñando despierto. ¿Estoy listo para romper tu juramento? Una figura surgió de las sombras. ¿De verdad quieres que lo diga? Dijo el observador abatido. Sí, quiero que lo admitas tú mismo. Dijo la figura con firmeza. Bueno, no puedo creer que dijera, necesito tu ayuda. Para evitar que todo el multiuniverso sea destruido y por el bien de toda la vida en el multiuniverso, el observador solo podía optar por inclinar la cabeza. Pero cuando todos miraron más de cerca, la figura no era otra que el oscuro Doctor Estrange, lo cual era simplemente escandaloso. Resulta que en el momento extremadamente crítico de este momento, el observador decidió escapar al universo paralelo donde está el oscuro Doctor Estrange. Sin embargo, este universo ha sido completamente destruido, quedando solo este espacio protegido por el poder del oscuro Doctor Estrange. Luego el observador comenzó a seleccionar candidatos, viajó a través de muchos universos y finalmente seleccionó al Capitán Carter, Star-Lord, Chaya, Gamora, Black Panther, Eric y Thor. Todos aparecen en un bar. Obviamente, como dijo Luke Chen, después de que el observador no pudo vencer a Ultron, comenzó a sacudir a la gente. Y muchas de estas personas parecen ser super superhéroes originalmente fuera del hogar, como el Capitán Carter, el Capitán Británico que accidentalmente se convirtió en supersoldado, o Chaya, que inexplicablemente se convirtió en Star-Lord, etc. Cuando todos se reunieron, apareció el observador, pero inmediatamente hubo quejas de todos para ellos, esta broma no fue nada divertida. Has sido seleccionado para realizar una misión vital y altamente peligrosa para la continuación de la vida. Al principio, quería encontrar un superhéroe real, pero vi algo más importante. El observador ignoró sus palabras y dijo con seriedad. Por el momento, no importa si solo recibo algunas quejas de todos. Esta operación requiere un equipo, un equipo con una combinación perfecta de habilidades y experiencia. Solo así se podrá lograr la victoria. 11. Entonces, ¿por qué viajaste a través del universo para secuestrarnos? El Capitán Carter no pudo evitar preguntar confundido. ¿Salvar el universo? Gamora también dijo. No exactamente, es más complicado que eso. El observador pensó en cómo describir la situación actual. Simplemente salvar a leve el universo de otras crisis como la invasión de Thanos es trivial el verdadero problema va mucho más allá de esto. No eres solo la mejor esperanza para salvar un universo. Al ver esto, Dark Doctor Estrange dijo. Eres la última esperanza para salvar el universo entero. Dijo el observador extremadamente serio. Ustedes son Asgardianos multiuniversales. Sé lo que está pasando. Fue Loki quien te pidió que nos jugaras una mala pasada. Escucha, hoy no tengo tiempo para lidiar con sus bromas. Después de beber otro vaso de cerveza, Thor arrojó el vaso al suelo y gritó camino. Obviamente, simplemente no cree en la existencia de tal multiuniverso como Dios, sabe mucho más que los mortales comunes y corrientes pero debido a esto, es aún más incapaz de aceptar cosas tan escandalosas. ¿Hay algo en este mundo que él no sepa? Al parecer esto solo podría ser una broma de Loki. Después de decir eso, Thor en la imagen abrió la puerta y salió del bar. No, no, no abras la puerta. Dark Doctor Estrange lo detuvo rápidamente. Mijane todavía me necesita, me voy a divertir. Pero Thor insistió en abrir la puerta. Al momento siguiente, una fuerza poderosa lo succionó hacia un vórtice dorado afortunadamente, agarró el marco de la puerta a tiempo y no fue succionado directamente. Rápidamente volvió a correr sin aliento y asustado. Eso fue completamente jodido. Otro chiste. Thor fuera de la pantalla está realmente sin palabras porque su comportamiento en esta línea de tiempo es tan escandaloso. Está Thor Lardana, Thor el gordo bastardo, y ahora hay otro Thor divertido. Esto no debe haber sido creado en base a él es tan alto y poderoso, tan majestuoso y solemne, ¿cómo podría haber tal problema? Nos unimos, ¿puedes decirnos quién es el enemigo? Al ver esto, el Capitán Carter también supo que el Observador y Dark Doctor Estrange no estaban bromeando dijo seriamente. Tu mundo será atacado por Ultron, porque tiene un cuerpo artificial fuerte y el poder de seis gemas infinitas. Ultron ha evolucionado de una inteligencia artificial a una existencia en el universo nivelado. El Observador miró al pueblo, del rey, dijo. Esas seis gemas tienen un poder casi infinito. Cada una controla un factor que es crucial para la vida, el poder, el tiempo, el espacio, la realidad, el alma y el corazón. Y Ultron ha obtenido todas las gemas infinitas. Dark Doctor Estrange también usó magia para mostrarles la existencia de seis gemas infinitas. Entonces tal vez pueda ayudar. He aprendido mucho de los malos. Dijo Star-Lord Chaya seriamente. ¿En serio? ¿De verdad eres de otro planeta? Black Panther Eric miró esta figura familiar y frunció el ceño. Star-Lord Chaya no le respondió. Creemos que la única forma de detener a Ultron es separar su cuerpo de las gemas infinitas. Dijo el Doctor Oscuro Estrange. Pero este Ultron podría estar escondido en cualquier rincón del multiuniverso. El Capitán Carter frunció el ceño. Las cosas eran más complicadas de lo que pensaba. Capítulo 760. Sí. Dijo el observador con franqueza. ¿Hay un ejército de robots detrás de él? Star-Lord Chaya también habló. Me temo que sí. El observador volvió a sentir. ¿Y también tiene seis gemas infinitas? Gamora también dijo. Ella fue al grano. Dijo Dark Doctor Estrange, mirando al observador. Nunca dije que la tarea fuera fácil. Dijo el observador impotente. Esto es simplemente un suicidio. Black Panther Eric no pudo evitar decir. Disculpe, ¿hay algún restaurante en el universo que brinde servicio de entrega de comida interdimensional? En ese momento Thor interrumpió repentinamente mi estómago ha empezado a grullir. Thor fuera de la pantalla se miró a sí mismo en la pantalla, un poco sin palabras, ¿cómo podría convertirse en comediante? También bastante sin palabras. Para ser honesto, no entiendo por qué se reunió a estas personas. El guionista también se quedó sin palabras. Probablemente sea el final de esta serie hipotética. Dijo Thor y Stark un poco sin palabras. ¿Cuál es la situación con Ultron ahora? Puede golpear un universo múltiple con un solo golpe. Ante este tipo de existencia, ¿de qué sirve llamar a estas personas? Cuando se trata de pelear, es como golpear a un niño. Después de encontrar las 440 gemas infinitas, destruyelas. Dijo Gamora muy seriamente. Entonces, ¿cómo vas a destruirlo? Dijo Thor inconscientemente. Oh, estabas respondiendo me pregunta. Lo siento, gracias. Pero después de que Gamora sacó un arma que parecía muy impresionante, rápidamente cambió sus palabras. Esta es la trituradora de Infinite Gems, que se usa especialmente para destruir Infinite Gems. Gamora miró el arma que tenía en la mano y les dijo a todos. Sí, son todas las personas que elegí. Al ver esto, el observador respondió rápidamente a la pregunta de, ¿Dark Doctor Strange? Más tarde, el observador les contó a todos su plan. Está bien, todos, todos saben qué hacer. Consigan la gema del alma y da a Selagamora. Mantendremos a raya la línea de batalla y luego ella liberará el triturador de gemas. Si tenemos suerte, podemos ir a casa a cenar. El Capitán Carter miró a todos y dijo. Espera un momento, todavía hay algunas personas en esta sala que no entienden. En ese momento, Thor interrumpió repentinamente al Capitán Carter y enfatizó específicamente yo no, lo entiendo, pero tal vez tenga que repetirlo por el bien de los demás. Estás listo, es hora de irte, te deseo buena suerte. El observador obviamente no tenía intención de explicar nada y dijo directamente. Cuando la voz cayó, el observador activó su poder, haciendo que todos aparecieran en un planeta. ¿Es seguro aquí? Gamora miró a su alrededor, miró al Doctor Black en estrange y preguntó. Obviamente, la cantidad de criaturas inteligentes aquí no es suficiente para atraer a Ultron, a menos que tomemos la iniciativa de atraerlo. Dark Doctor Estrange formó un escudo mágico alrededor de todos y dijo. ¿Puedo preguntarte qué te pasa? Preguntó el Capitán Carter tentativamente. Es la misma experiencia que tú, querida. Pensando en su novia X-Distine, Dark Doctor Estrange no pudo evitar suspirar. También provocó la destrucción del universo entero porque cambió el punto absoluto en el tiempo. Entonces, ¿conoces al Capitán Carter de tu universo? El Capitán Carter no quería mencionar más la triste historia del Doctor Black en estrange, por lo que inmediatamente cambió de tema y dijo. No, fue el Capitán Estados Unidos. En nuestro universo, fue Steve Rogers quien inyectó el suero. Dijo el Doctor Oscuro Estrange. Vaya, esto realmente hace que la gente quiera verlo. El Capitán Carter dijo de repente un poco exageradamente. Al mismo tiempo, Black Panther Erick usó la garra Vibranium del traje de batalla Black Panther para abrir el casco del robot Ultron y estaba mirando cuidadosamente la cabeza del robot Ultron. ¿Le crees? Al ver esta escena, Gamora miró a Thor y preguntó. No, les creo a todos. Thor miró a Erick y luego dijo. Date prisa amigo, esta noche comeremos, veed, mañana pelearemos. Con este espíritu propongo que tomemos una copa. Al ver esto, Dark Doctor Estrange Estrange también usó magia para conjurar tazas de varias bebidas y sugirió. Por el multiuniverso, levantó su copa y miró a todos. Guardias. Al ver esto, todos levantaron sus copas y bebieron el vino de un trago. A los guardias del multiuniverso. Bebió el vino que tenía en la mano Thor estaba tan emocionado que rompió la copa de vino y levantó a Mjolnir en alto. Y las acciones de todos también atrajeron a Ultron sin ninguna sorpresa. Está bien, voy a lanzar algunos hechizos ilegales. Al ver esto, Dark Doctor Estrange inmediatamente lanzó magia. Una luz deslumbrante apareció de repente sobre Thor, el Capitán Carter y Star-Lord Chaya. En ese momento, todos finalmente entendieron cómo el guionista iba a equilibrar este poder de combate completamente incomparable. Resultó que todavía tenían que confiar en el oscuro Doctor Estrange para hacer trampa. ¿Qué es esto? El Capitán Carter miró la luz que lo envolvía y se sorprendió un poco. Este es un hechizo de protección, de nada. Dijo el Doctor Black en Estrange. Vaya, eso es realmente genial. El Capitán Carter de repente se emocionó y dijo en voz alta. Vamos a utilizar un movimiento más grande, observador. Pero la figura del observador no apareció en cambio, apareció un portal detrás de Eric y Gamora Negros. Hasta luego. Los dos inmediatamente saltaron a sabiendas. Mientras el Ultrón de seis gemas descendía lentamente del cielo. En ese momento, Thor gritó salve al casino y salió corriendo, sin seguir el plan en absoluto. Thor se quedó sin palabras fuera de la pantalla. Fue simplemente vergonzoso. Si el yo en la línea de tiempo salvada era un borracho y un jugador, entonces este Thor era un jugador. ¿Por qué no existe una persona normal? Pero el ataque de Thor no tiene ningún efecto sobre Ultrón aunque ha usado toda su fuerza, toda su fuerza ni siquiera puede romper la piel de Ultrón. Quedó estupefacto de inmediato todavía no había entendido la verdad si tal ataque podría derrotar a Ultrón, entonces ¿por qué el observador necesitaría encontrar ayuda en todo el multiuniverso? Este grito de batalla es bastante nuevo dijo Ultrón de seis gemas, y las tres gemas infinitas en su pecho, mente, realidad y poder, brillaron intensamente al mismo tiempo, estallando con un poder poderoso. La montaña bajo los pies de Dark Doctor Strange, Thor, Captain Carter y Star-Lord Chaya de repente se hizo añicos y cayeron. En solo un momento, Ultrón de seis gemas mostró su poder. Capítulo 761 Este Peter Pan Star-Lord es extraordinario es un trozo de tarta. Al ver esto, Six Gem Ultrón pensó que había eliminado con éxito a algunas personas e inmediatamente se dio la vuelta y se preparó para irse. Pero pronto, estos miembros del equipo de Skolta Multiuniverso aparecieron nuevamente, completamente ilesos. Es realmente interesante. Por lo general, no requiere tanto esfuerzo matar a personas como tú. Ultrón de seis gemas miró a algunas personas y dijo con cierta sorpresa. Es asombroso. No estoy herido en absoluto. Tu hechizo protector es realmente fuerte. Dijo el Capitán Carter con emoción. Sigue siendo eficaz ahora, pero no durará mucho. Pero el oscuro Doctor Strange no se atrevió a ser descuidado e inmediatamente hizo los preparativos para lanzar magia. Porque solo él comprende realmente lo poderoso que es Ultrón en este momento. Ya había usado toda su fuerza, pero Ultrón estaba lejos de usar toda su fuerza. Y Thor ya había girado a Mjolnir, lo arrojó violentamente y golpeó al Ultrón de seis gemas en el aire. Al mismo tiempo, el Doctor Black en estrange también usó magia, transformando el Mjolnir lanzado por Thor en un número aparentemente interminable, y lo aplastó contra Ultrón de seis gemas. ¡Bum, bum, bum, bum! Por un momento, el Ultrón de seis gemas entró en pánico. Todos trabajaron juntos para evitar apenas ser asesinados instantáneamente por Ultrón de seis gemas a fuerza de los dos bandos estaba demasiado separada. Inmediatamente después, todos unieron fuerzas para intentar quitar las gemas infinitas del cuerpo de Ultrón de seis gemas. Después de una operación deslumbrante, Chaya, quien se transformó en Star-Lord, logró arrebatarle la gema del alma a Ultrón. Como decía Yondu, nunca dudes de un carterista. Dicho esto, Star-Lord Chaya abrió la palma de su mano y había una gema dorada en su palma, que era la gema del alma. Resulta que en el momento en que Star-Lord Chaya abrazó a Ultrón hace un momento, le había robado silenciosamente la gema del alma. Bonito. Todos los que estaban fuera de la pantalla aplaudieron también fue Peter Pan. Este Peter Pan era mucho mejor que aquel Peter Pan. En este momento, Ultrón en la pantalla también lanzó innumerables supresiones de Mjolnir. El oscuro doctor extranjero rápidamente les dijo a Star-Lord Chaya y al Capitán Carter. ¡Escóndanse detrás de mí! Después de ver a los dos escondidos detrás de él, inmediatamente levantó las manos y tres enormes cantidades de dragones mágicos surgieron de su cuerpo, escupiendo un poderoso fuego mágico hacia Ultrón. ¿Qué? ¿Aún tienes tu último movimiento? Thor por su parte no pudo evitar sorprenderse cuando vio esto. Esto es realmente interesante, pero es hora de que conozcas mis juguetes. En las llamas, dijo Ultrón, preparándose para hacer algo, pero en ese momento, finalmente descubrió que una de las gemas infinitas faltaba en su cuerpo. Mi gema, ¿robaste mi gema del alma? Ultrón de repente se enfureció, blandió su lanza, estalló con una energía poderosa y destruyó a los tres dragones en el cuerpo del Dr. Blacken de un solo golpe. Deberíamos irnos. En ese momento, apareció un portal detrás de Star-Lord Chaya y el Capitán América Carter. El Capitán América Carter le dijo rápidamente al Dr. Blacken Estrange. Pero el Dr. Blacken Estrange volvió a lanzar un ataque contra Ultrón. Vi sus dedos girar, formando un portal mágico sobre el cuerpo de Ultrón. De repente, innumerables zombies del universo zombie cayeron del portal. Derriba a Ultrón desde el aire y sumérgelo. Todos estaban un poco estupefactos de que esto pudiera hacerse de un lado a otro. Resultó que estos zombies resultaron ser muchos zombies en el temible universo zombie que habían visto antes. Blacken Dr. Estrange Estrange sonrió levemente y dijo, Esto debería ser suficiente para que esté ocupado por un tiempo. ¿Zombie? Ingenioso, me gustan los zombies. Thor también se rió. No, no son estos zombies, es el que vino con los zombies. Extraño, el Dr. Oscuro, enfatizó. Después de decir eso, las cuatro personas se volvieron directamente y entraron al portal espacial abierto por el observador. ¿El que vino con los zombies? ¿Qué seguirá a los zombies? Todos aún no habían descubierto que era, pero pronto vieron que Ultrón estaba a punto de estallar con una poderosa energía y destruir a los innumerables zombies que lo habían sumergido, pero el siguiente en salir resultó ser un zombie la bruja escarlata Wanda del universo. Al momento siguiente, la bruja zombie escarlata de repente agitó sus manos y lanzó una poderosa energía de poder mágico de origen, golpeando a Ultrón con fuerza. Sin embargo, aunque el zombie bruja escarlata es muy fuerte, en última instancia no es tan bueno como Ultrón, que tiene cinco gemas infinitas cuando Ultrón estalló con todas sus fuerzas, la irracional zombie bruja escarlata de repente sintió que algo andaba mal. Al momento siguiente, el planeta en el que se encontraban fue directamente destruido. En ese momento, alguien afirmó haber sentido de manera más intuitiva el horror del Ultrón de seis gemas, que era tan poderoso como el zombie Wanda había causado una sombra psicológica a los superhéroes en el universo zombie de Marvel, pero en realidad se resolvió fácilmente así perdido. Este Ultrón de seis gemas le da un poco de miedo a The Atman. Pero a su vez, también vemos el poder del oscuro Doctor Estrange. Porque, en circunstancias normales, Wanda bruja escarlata es más fuerte que el Doctor Estrange, pero el Doctor Black en Estrange es mucho más poderoso que ella. También es el único en este llamado equipo de guardia multiuniversal que realmente puede luchar contra Ultrón. Al mismo tiempo, el Capitán América, Carter, Thor, Star-Lord Chaya y el Doctor Black en Estrange también atravesaron el portal espacial y regresaron a la Tierra en el universo paralelo donde nació Ultrón. Pero justo cuando Star-Lord Chaya estaba a punto de arrojarle la gema del alma de Gamora, que ya estaba esperando aquí, de repente fue interrumpido por una figura que conducía una motocicleta. Pero no era otra que la hermana viuda Natasha Romanoff. Los dos bandos estaban a punto de pelear, pero en ese momento, el Capitán Carter se puso de pie, detuvo a todos y explicó el motivo. Ella es Natasha Romanoff Romanoff. Dijo el Capitán Carter rápidamente. ¿Oms? Star-Lord Chaya, quien abandonó la Tierra desde que era un niño, pero, naturalmente no la conoce para ser precisos, en primer lugar, no conoce a la gente de la Tierra. Como las otras personas también venían de otros universos, naturalmente no conocían a la hermana viuda Natasha Romanoff. Sí, yo también debería ser la última persona viva en este planeta. Después de escuchar las palabras del Capitán Carter, la hermana viuda Natasha Romanoff dijo con voz amarga. Ahora ya no queda nadie en todo el planeta, y ella es la última persona viva, si esa zona no se cuenta como persona viva. Y a medida que pase el tiempo, tal vez en el futuro no queden personas vivas en el universo. Venimos de otro, eh, muchos universos, y nuestro propósito es detener a Ultron. Dijo el Capitán Carter mientras intentaba explicar la situación actual. Capítulo 762 Este Ultron es demasiado difícil de matar. Pero la hermana viuda Natasha Romanoff permaneció impasible y todavía les apuntó con el arma, e incluso apretó el gatillo, añadió rápidamente. Ante el Capitán Carter puedo demostrar que tu padre biológico es Iván y tu padre adoptivo es Alexei. Eres la única persona a la que puedo confiar al equipo, incluso ahora. Solo confías en tres personas en este universo, y tengo mucha suerte de ser una de ellas. El Capitán Carter levantó las manos con seriedad y caminó paso a paso hacia la hermana viuda Natasha Romanoff. La hermana viuda Natasha Romanoff realmente no quería creerlo, pero finalmente decidió creerlo quizás no tenía otra opción. Es posible que todos en este universo estén muertos y ella es la única que queda solo puede decir. Entonces nuestra relación debe ser muy estrecha. Después de escuchar esto, el Capitán Carter exhaló un suspiro de alivio y luego dijo. Creo que la palabra mejor amiga es más apropiada. Sin embargo, en este momento, un portal espacial apareció repentinamente en el aire y la figura de Ultron salió volando. De repente, todos sintieron sonar las campanas de alarma y se les erizaron los pelos. Creo que tienes algo que me pertenece. Ultron miró a todos y dijo con indiferencia. Mientras hablaba, levantó la mano y la figura de la hermana viuda Natasha Romanoff voló hacia él incontrolablemente. Natasha Romanoff. El Capitán América no pudo evitar cambiar su rostro. Afortunadamente, Thor lanzó a Mjolnir a tiempo, golpeando el brazo de Ultron e interrumpiendo su habilidad. La figura de la hermana viuda Natasha Romanoff cayó del cielo. El Dr. Black en Estrange inmediatamente usó magia para formar un portal mágico dorado, atrapándola y dejándola aterrizar de manera segura en el suelo. Al mismo tiempo, también aprovechó la oportunidad para lanzar un hechizo protector sobre su hermana viuda, Natasha Romanoff. Ultron luchó con todos para luchar por la gema del alma. Todos pelearon con Ultron apenas bajo el hechizo de protección del Dr. Estrange en la oscuridad. ¿Puedo destruir la galaxia con solo un pensamiento, por qué no puedo matarte? Al mirar a las dos personas que resultaron ilesas por su ataque, John Chuan se enojó de inmediato. Ultron ha demostrado el poder aterrador en el universo anime Marvel. Puede destruir toda la galaxia con un solo pensamiento. Esto es algo que ni siquiera Thanos en el universo cinematográfico puede hacer. Aunque puede reiniciar el universo, es solo con la ayuda de 6. Lo que se puede lograr con el poder de Infinite Games requiere pagar un precio extremadamente doloroso. Y Ultron lo hace sin esfuerzo, sin ninguna debilidad. Todo el mundo está sorprendido por la fuerza de estos supervillanos en el universo del anime y del cómic este es un nivel que no pueden alcanzar en ningún caso. Reunió un poder poderoso en su cuerpo y atacó a todos violentamente. En un instante, todo el planeta fue destruido por el ataque de Ultron. Pero solo por un momento, todo volvió a ser como antes. Espera, ¿qué está pasando? Ultron no entendía lo que estaba pasando. Pero antes de que tuviera tiempo de pensar demasiado, vio que Star-Lord Chaya ya se había estrellado contra él. Date prisa, debemos usar todas nuestras fuerzas, no le dejes tiempo para pensar. Al mismo tiempo, el Capitán Integrito rápidamente. Al escuchar esto, la hermana viuda Natasha Romanoff inmediatamente lanzó un ataque con el Capitán América y Carter, derribando a Ultron al suelo. Después, todos pelearon juntos con Ultron y la batalla fue muy feroz. Aunque sus constantes ataques no pudieron causar ningún daño real a Ultron, que tenía cinco gemas infinitas, no le dieron a solo tiempo para pensar. Después de una feroz batalla, Ultron repentinamente estalló con una poderosa energía, destruyendo a todos. Ante sus ojos, estaba a punto de obtener con éxito la gema del alma e instalarla en su cuerpo. Pero el oscuro Doctor Estrange lo detuvo con sus poderosos tentáculos demoníacos cuyos brazos repentinamente se transformaron en la forma de un pulpo. Ultron directamente se volvió extremadamente enorme, chocando con fuerza con innumerables cantidades enormes de tentáculos atraídos por el oscuro Doctor Estrange. Después de eso, Thor también se unió a la batalla y todos hicieron todo lo posible para controlar a Ultron. En ese momento Gamora también aprovechó para poner la gema del alma en la trituradora de gemas. Entonces, el triturador de gemas infinitas pareció cobrar vida y, como una araña, rápidamente se arrastró frente a Ultron y le quitó todas las gemas infinitas de su cuerpo. Auge. Al momento siguiente, el Infinite Gems Cruiser explotó junto con todas las Infinite Gems y Ultron. ¿Eso es todo? ¿Ganamos, verdad? No es tan difícil. Cuando las consecuencias de la explosión se disiparon, Thor mostró incrédulo al principio y luego dijo con alegría. Parece que el asunto aún no ha terminado. Dijo Star-Lord Chaya con inquietud. Sí, las cosas están lejos de terminar, porque todos descubrieron que Ultron reapareció dijo. Estoy muy sorprendido. ¿No te lo dijo el observador? Cada universo es diferente y único. Los individuos, por lo tanto, las gemas infinitas en cada universo también son diferentes. Tiene razón, el triturador de gemas infinitas destruyó las gemas infinitas de mi universo, no el suyo. Gamora también dijo con un cambio de expresión. Inmediatamente después, la figura de Ultron salió volando de las llamas de la explosión. Y por el momento, ha vuelto a recolectar seis gemas infinitas. En ese momento, todos pensaron en las gemas infinitas en los cajones de los empleados de la administración de variación del tiempo, que sólo podían usarse como pisapapeles en ese momento, todos los que estaban fuera de la pantalla parecieron finalmente entender por qué. Porque esas son gemas infinitas de un universo diferente. Pero este Ultron es realmente difícil de matar. Tony Stark observó el escandaloso poder de combate a The Ultron y estuvo aún más seguro de una cosa. No debe crear algo como Ultron en el futuro, la inteligencia artificial no necesitará nada más que Harviss. En la imagen, esta vez Ultron finalmente entendió por qué no pudo matar a estas personas parecidas a hormigas. Varias veces resultó ser por Dark 1, 0, Doctor Estrange. Mientras los destruya, todos perderán. Ultron miró al Doctor Black en Estrange y dijo con frialdad. Mientras hablaba, agitó su mano y explotó con una fuerza poderosa, causando que el lugar donde todos estaban explotara. El Capitán Carter y la Viuda fueron destruidos directamente por esta poderosa fuerza. El escudo de la Viuda Natasha Romanoff se hizo añicos directamente y el hechizo protector en su cuerpo casi quedó destruido. Afortunadamente, en su momento más crítico, el Capitán Carter se paró frente a ella y usó el hechizo protector en su cuerpo para bloquear el poder de la hermana Viuda Natasha Romanoff, pero como resultado, el hechizo protector en su cuerpo se disipó por completo. A estas alturas, todo el mundo ha entrado en una situación desesperada. No hay otra manera este Ultron es demasiado difícil de matar nunca habían visto un villano así. Capítulo 763 Ultron finalmente está terminado de repente, la hermana Viuda Natasha Romanoff notó las flechas de Aukeye de quien había descargado los datos de Zola en el suelo cercano, e inmediatamente pensó en una solución. Capitán, tengo una idea, pero tiene que dejarme espacio para dar en el blanco. ¿Se le ocurre alguna manera de hacerlo? Natasha Romanoff, la hermana Viuda, conducía una motocicleta frente al Capitán Carter y dijo. Yo tengo un escudo, tú tienes una espada. Al mirar la flecha en la mano de Natasha Romanoff, el Capitán Carter pensó que había entendido lo que Natasha Romanoff quería decir. Para ser precisos, es una flecha con una punta manchada de virus. Natasha Romanoff, la hermana Viuda, dijo con una sonrisa pero lo expresaste muy vívidamente. Al mismo tiempo, del otro lado, el Dr. Blacken, Estrange y otros luchaban por mantenerse bajo el feroz ataque de Ultron. Y a medida que el poder que explota Ultron se vuelve cada vez más poderoso, su situación se vuelve cada vez más desesperada. Pronto, la hermana Viuda Natasha Romanoff y el Capitán Carter hicieron un plan de batalla y corrieron directamente hacia Ultron. Esta flecha es para ti, Clint. Cuando estaba a punto de correr frente a Ultron, la hermana Viuda Natasha Romanoff de repente saltó al cielo en su motocicleta. Al mismo tiempo, puso la flecha que tenía en la mano en el arco de su amigo Okeye Barton disparó fuerte a Ultron en el aire. Al mismo tiempo, el Capitán Carter también saltó de las ruinas del edificio cercano, abrazó el cuerpo de Ultron en el aire y se quitó la máscara de su rostro. En ese momento, el Capitán Carter mostró una fuerza escandalosa e increíble de hecho, contuvo brevemente a Ultron. Soplo. Al momento siguiente, la flecha disparada por la hermana Viuda Natasha Romanoff alcanzó con éxito el ojo de Ultron y estalló con una brillante luz verde esmeralda. El Dr. Blacken, Estrange y otros fueron rescatados de una situación extremadamente peligrosa en el momento en que estaban a punto de no poder resistir el ataque de Ultron. Oh, el cuerpo humano es mucho más fuerte ahora que antes. Aunque a Ultron solo le tomó un momento sacar la flecha que golpeó su ojo, los datos de Zola se habían transmitido al sistema de Ultron y la batalla con Ultron se inició con éxito luchó por el control de su cuerpo. ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? Ultron no pudo evitar preguntar en voz alta cuando escuchó la voz del Dr. Zola. Ahora la situación está empezando a ponerse interesante, ¿no? No he disfrutado de la sensación de tener piernas durante mucho tiempo. Quiero mantener el status quo. La voz de Zola volvió a sonar en la mente de Shang Chuan. El Dr. Zola se sintió mejor que nunca resultó ser un gran sentimiento tener un cuerpo tan poderoso. Este cuerpo ya tiene dueño. Ultron gru no. Eso es todo por ahora, pronto cambiará de dueño. Al Dr. Zola no le importa en absoluto utilizar el cuerpo de otra persona. ¿Qué? ¿Quién eres y cuál es tu propósito? Ultron finalmente entró en pánico y habló rápidamente. En el pasado, mi propósito era mantener el gobierno de Hydra, pero terminó gracias a ti, así que ahora mi propósito es acabar contigo. El Dr. Zola estalló con una voz de odio. Fue este robot el que acabó con Hydra, y ahora busca venganza. A medida que los datos de Zola continuaron invadiendo el sistema de Ultron, el cuerpo de Ultron también cambió con un destello de luz verde esmeralda, Ultron cayó desde el aire al suelo. Sin embargo, en este momento, Black Panther Eric, que había estado esperando aquí durante mucho tiempo, aprovechó la oportunidad para reemplazar a Ultron y obtener seis gemas infinitas. Cuando todos vieron esta escena, no pudieron evitar cambiar sus expresiones y volvieron sus objetivos hostiles hacia él. Todos los que estaban fuera de la pantalla no pudieron evitarlo ¿Esto todavía terminó? ¿Por qué este asunto es tan largo? ¿Cómo podría ser tan reverso? Es realmente una ola tras otra. Hermano, ¿qué estás haciendo? Star Lord Chaya preguntó con incredulidad mientras veía a Black Panther Eric ponerse la armadura de Ultron, que tenía incrustaciones de seis gemas infinitas. No podía creer que Black Panther Eric hiciera tal cosa. Los observadores nos deben una deuda. Con estas gemas podemos salvar el mundo y salvar vidas. Black Panther Eric no pudo evitar explicar mientras miraba a todos Chaya, Thor, ¿van a rechazar a un salvador que puede salvar su patria? Paige, ¿puedes reunirte con tu pareja? Y doctor, usted debería saber mejor que nadie que no tenemos salida y esta es nuestra única oportunidad. Después de que todos guardaron silencio por un rato, Star Lord Chaya todavía habló. Hermano, dame la gema. No soy tu hermano. Lo siento, tengo que hacer esto. Black Panther Eric miró a Star Lord Chaya y dijo con dolor. Cuando la voz cayó, una onda de energía extremadamente poderosa surció repentinamente de su cuerpo, derribando a Star Lord Chaya, Thor, el Capitán Carter y otros. No, no, espera un minuto, esta armadura probablemente debería ser mía. Pero en ese momento, la voz de Zola sonó de repente detrás de Black Panther Eric. Lo vi controlando el cuerpo de Ultron y lentamente me levanté. ¿Ese es a Ninthora? Dijo el Capitán Carter sorprendido mientras confiaba en el hechizo protector del Dr. Black en estrange y el escudo de Vibranium para resistir el poder que surgió de las seis gemas infinitas en Black Panther Eric. Hidra todavía está aquí, simplemente cambió decir. La hermana viuda Natasha Romanoff asintió obviamente, la persona que controla el cuerpo de Vision en este momento ya no es Ultron sino el Dr. Zola. Sí, mi cara se volvió hacia mi estómago. A pesar de que estaba luchando por resistir el poder de las gemas infinitas, Thor no se olvidó de quejarse. Ja 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 ja. En este momento, la cara verde de Zola en el pecho de Ultron de repente se rió. Luego controló la mano de Ultron e hizo un movimiento, y las seis gemas infinitas en la armadura de Black Panther Eric volaron inmediatamente hacia él. Al ver esto, Black Panther Eric rápidamente levantó la mano y convocó a Infinite Gems. Los dos se enfrentaron ferozmente. Finalmente, al ver a las dos partes discutiendo, el oscuro Dr. Strange tomó acción gritó en voz alta. No estamos aquí para ganar, estamos aquí para quitarle las gemas infinitas. Dicho esto, volvió a utilizar magia poderosa directamente, se combinó directamente con los observadores y atrapó por la fuerza al Dr. Zola y a Black Panther Eric en una dimensión de bolsillo. Hasta aquí, el malvado plan de Ultron de matar directamente el multiuniverso finalmente se hizo ánicos. Cada paso fue previsto por ti, el fracaso del triturador de gemas infinitas, la traición de Eric y me, en un espacio, el oscuro Dr. Strange tomó la palma de su mano y se convirtió en una bola de cristal, aprisionando a Ultron y Black. La dimensión de bolsillo de Panther Eric, murmuró. Hasta ahora, el oscuro Dr. Strange todavía lo encuentra muy mágico e increíble. Capítulo 764 Un mundo que ha perdido a su hermana viuda. Tu sacrificio. Añadió el observador. ¿Sacrificio? El Dr. Blacken Strange quedó atónito por un momento y luego dijo con una sonrisa irónica ¿Quieres decir que todavía tengo algo que vale la pena sacrificar? Alguien tiene que cuidarlos. Si la dimensión de bolsillo se rompe o escapan, el observador asintió levemente y miró al Dr. Blacken, Strange estaba a punto de hablar de nuevo. Los observaré. De todos modos, no tengo nada más que tiempo. Dark Dr. Strange dijo directamente. Gracias, Esteban. Dijo el observador con sinceridad. Era la primera vez que agradecía a una criatura ordinaria como esta. ¿No es eso lo que son los amigos? El Dr. Oscuro Strange sonrió. Cuando todos los que estaban fuera de la pantalla vieron esta escena, también sintieron una sincera compensación. Dark Dr. Strange estaba dispuesto a sacrificar su tiempo para cuidar de estos dos tipos que podrían causar un daño fundamental al interminable multiuniverso. Por eso ese precio no sea demasiado alto. Todo el multiuniverso te debe un agradecimiento, pero tu mundo nunca conocerá esta victoria. La escena cambió, y en el bar al principio, el observador miró a todos y dijo cruza esa puerta y volverás al momento en que te fuiste. Acompañados por las voces de los observadores, Thor, Star-Lord, Chaya y Gamora entraron por la puerta del bar. Cuando la Capitana Carter estaba a punto de entrar por la puerta del bar, se detuvo de repente no pudo evitar mirar la foto de Steve Rogers a su lado y quedó atónita. Es hora de regresar, Capitán. Recordó el observador en voz baja. El Capitán Carter no dijo nada, solo se volvió y miró al observador. Sé que preferirías volver a otro momento. El observador naturalmente entendió lo que estaba pensando, pero era imposible darse cuenta. No me he esforzado por lograr un final feliz. Dijo el Capitán Carter un poco de mala gana. Créame, su mundo, su tiempo. El tiempo del Capitán Carter importa. El observador no se comprometió y solo dijo a la ligera. Inmediatamente, el Capitán Carter miró a la hermana viuda Natasa Romanov, quien asintió y estuvo de acuerdo con la idea del observador. Entonces el Capitán Carter finalmente tomó una decisión y salió por la puerta del bar. Eres la única que queda, dijo el observador, mirando a Natasa Romanov, la única viuda que quedaba en el bar. No volveré, mi mundo se ha ido, Natasa Romanov, la hermana viuda, sacudió la cabeza, respiró hondo y dijo ya no existe. Aunque convertiste la derrota en victoria, ya lo he perdido todo. Su estado de ánimo era extremadamente malo lo había perdido todo, incluidos todos sus familiares, amigos y el mundo que amaba. Lo siento, no puedo interferir. El observador dijo impotente que no podía interferir con esto. ¿Interferencia? Sí, lo entiendo. Para ti, no somos carne ni sangre, solo historias. Nos ves pelear, ganar y fracasar. ¿Alguna vez has comido palomitas de maíz mientras ves a Ultron matar a mis amigos? ¿Arasar mi mundo hasta los cimientos? Pero la hermana viuda Natasa Romanov lo interrumpió emocionada y preguntó en voz alta. Y al escuchar esto, todos los que estaban fuera de la pantalla también sintieron lo mismo, sin otra razón que saber lo mismo, o incluso saber más. Son solo un mundo de película, ni siquiera seres humanos. Y este observador es asombroso, y Ultron es asombroso, pero ¿y qué? ¿No es solo una película y un programa de televisión que otras personas ven? ¿La audiencia fuera de la cuarta pared comerá palomitas de maíz, beberá Coca-Cola y luego los verá experimentar diversas vidas y muertes y diversas aventuras? Si no fuera por el diario de Ludochen, ni siquiera lo sabrían. Así que ahora, realmente se sienten profundamente y extremadamente incómodos en sus corazones. Esta es la verdad del mundo, pero esta verdad es realmente terrible, y también es una verdad que no están dispuestos a afrontar en absoluto. Cuanto más sabes, más doloroso es. Para mí eres más que una historia, dijo el observador. ¿Sí? La hermana Viuda Natasa Romanoz obviamente no cree que el observador que ahora conoce sea solo una audiencia, y que su vida y su muerte no tienen ningún significado para el observador. Tú y tus historias lo son todo para mí. Dijo el observador muy en serio. Solo las personas fuera de la pantalla lo saben mejor lo que dijeron los observadores probablemente sea correcto. Sin estas historias hipotéticas, me temo que el papel del observador ni siquiera tendría el valor de existir. Entonces deja que mi mundo vuelva a la normalidad. Natasa Romanoz, la hermana Viuda, dijo de inmediato. No puedo hacerlo, Natasa Romanoz. El observador estaba un poco indefenso, no podía hacer eso. Cuando todos escucharon esto, de repente lo entendieron tal vez este observador sea realmente muy fuerte e incluso pueda observar todo esto en un universo de dimensiones superiores, pero en realidad, no es tan bueno como Khan el Conquistador. Al menos Khan el Conquistador se puede modificar a voluntad, permitiendo a las personas regresar a su propia línea de tiempo sin afectar el desempeño en esta línea de tiempo. Hablando de eso, Khan el Conquistador es en realidad más escandaloso, pero debido a que está en el mundo del cine y la televisión, para igualar a esos superhéroes y supervillanos con un poder de combate relativamente débil, se ha debilitado hasta cierto punto. La versión real anime o manga de Khan el Conquistador es realmente escandalosa. Entonces no cruzaré esa puerta. Natasa Romanoz, la hermana viuda, dijo obstinadamente. No importa, esa puerta es solo un símbolo. Dijo el observador, y con un movimiento de su mano, el mundo alrededor de las dos personas cambió en un instante. Aparecen en la compañía aérea de Schild. La hermana viuda Natasa Romanoz no pudo evitar mirar esta escena en estado de shock, porque vio muchas figuras familiares, incluido el Capitán América, Likian Zhao, y el Capitán Marvel. Yo, ¿dónde estamos? No pudo evitar preguntarle a Duque. Un mundo sin ti. Dijo el observador. Cuando todos los que estaban fuera de la pantalla escucharon esto, sus ojos se abrieron de inmediato. Un mundo que perdió a su hermana viuda Natasa Romanoz, ¿podría ser esa línea de tiempo sagrada, la línea de tiempo que perdió a su hermana viuda Natasa Romanoz para obtener la gema del alma? Pero la pregunta es, si este es el caso, ¿no causará caos en la línea de tiempo? Pero piénselo, ahora es un desastre que ya no importa. Es un desastre, pero gracias. Después de escuchar las palabras del observador, la hermana viuda Natasa Romanoz finalmente se sintió aliviada. Ella decidió quedarse aquí para reemplazar a otro suyo. Tú y tus vengadores sois muy valientes, pero creo que es hora de que reveléis todos los secretos. En ese momento, la hermana viuda Natasa Romanoz de repente vio a Loki sosteniendo el cetro de gemas mentales y amenazando a Nick Fury. Capítulo 765 Final Cuando la hermana viuda Natasa Romanoz vio esto, inmediatamente corrió hacia él, lo pateó, recogió el cetro de Mingem que cayó al suelo y lo apuntó. Escuché que estabas muerto. Loki miró a la hermana viuda Natasa Romanoz en estado de shock. Yo también. Natasa Romanoz, la hermana viuda, se echó a reír de repente. Dicho esto, apuñaló el cetro de Mingem directamente en el pecho de Loki y tomó el control de él. No eres la Natasa Romanoz de nuestro mundo, pero siento que tienes su espíritu. Nick Fury se acercó e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Al mismo tiempo, las personas restantes también regresaron a sus propios universos. ¿Es suficiente, no? Todo en el mundo está buscando un lugar propio, un lugar al que llamar hogar. Para mí, como observador del multiuniverso, cada mundo, cada historia es mi hogar, lo haré guárdalo para siempre. El vídeo del diario también termina lentamente con la narración del observador. Todos también entendieron que este era probablemente el final de la serie Watif, por lo que hubo una mezcolanza al final. Después de esperar un rato, todos finalmente se dispersaron después de ver que Ludochen no tenía intención de continuar actualizando. Unos años más tarde, una nave espacial de enormes cantidades cayó del cielo. La gente en la Tierra entró en pánico e innumerables ejércitos alienígenas descendieron sobre la Tierra. Un momento después, una figura violeta se teletransportó desde la nave espacial. Aquí quiero que este lugar sea destruido. Thanos habló lentamente. Precisamente este pequeño planeta ha obstaculizado mis planes durante muchos años. Ahora todo esto finalmente está llegando a su fin, porque ya sabe que el anciano supremo hechicero ha caído, que incluso el viejo Asgard está muerto, e incluso Asgard ha sido destruido. Ahora, en esta pequeña Tierra, nadie puede detenerlo. Toda Nueva York entró en pánico al instante. Muchos superhéroes que se habían estado preparando durante muchos años volaron directamente durante tantos años, estos superhéroes habían estado esperando este día y ya habían hecho los preparativos en ese momento, se apresuraron y pelearon directamente con Thanos. Al mismo tiempo, Ludochen, que vivía en los suburbios de Nueva York, de repente pareció entender algo y de repente sintió una fuerza poderosa hirviendo. Es decir, destrucción. Ludochen también reaccionó de inmediato. Contando el tiempo, ya es hora de que Thanos invada la historia de la Tierra ha cambiado recientemente hasta quedar irreconocible en los últimos años, vej, algunas cosas que deberían haber sucedido no han sucedido, como el nacimiento de Ultron, pero no nació. Entonces, naturalmente, no habrá una ley Sokovia, pero aunque no existe una ley Sokovia, la gente y los funcionarios de alto nivel todavía están insatisfechos con los esfuerzos sin escrúpulos de los superhéroes para eliminar a los supercriminales, principalmente porque causan demasiadas muertes y lesiones en el proceso. Con el tiempo, aunque ya no hay asuntos relacionados con Ultron, las Naciones Unidas lanzaron un tratado de Nueva York, que aborda específicamente la cuestión del registro de superhéroes. Definitivamente Ludochen no participará en el registro en este proceso, todavía causó una gran agitación. En cuanto al Superman de Ludochen, todos parecen estar ciegos y no pueden ver la existencia de Ludochen en absoluto. En otras palabras, estaban asustados por la fuerza de Ludochen ni nadie se atrevió a causarle problemas a Ludochen en absoluto. Después de todo, en comparación con otros superhéroes, la fuerza de Ludochen ha superado el estándar incluso si el número de sus ataques es cada vez menor, las fuerzas principales y las personas interesadas pueden detectar que su fuerza es cada vez más aterradora, y la energía que puede detectar es cada vez más alta, cada vez más escandalosa. En este caso, ¿quién se atreve a provocar a Ludochen? Entonces, no importa lo que haga el mundo exterior, Ludochen hace oídos sordos a lo que sucede fuera de la ventana pasa sus días en casa tomando el sol y cuidando a sus hijos, y básicamente vive una vida sin preocupaciones. Como hombre super rico, no tiene problemas para administrar una empresa y no necesita aparecer en público, por lo que básicamente puede vivir una buena vida. Pero ahora sabe que no puede escapar aunque muchos eventos de superhéroes no han sucedido en los últimos años, incluso Asgard se ha trasladado por completo a la Tierra Tor ha sido coronado recientemente rey de Asgard. Bajo el testimonio de la humanidad en todo el mundo, Asgard fue elegido para integrarse al ministro humano. Unirse completamente a las filas de la Tierra y convertirse en un nuevo país de las Naciones Unidas. Aunque muchas personas aún no han reaccionado y no pueden aceptarlo, los dioses se unen a la Tierra y se convierten en terrícolas. ¿Qué clase de despliegue divino es éste? Pero en los últimos años, cuando Asgard se unió a la Tierra durante mucho tiempo, todos lo conocieron. En los últimos años, Liu Chen ha estado criando niños en casa y su objetivo principal es definitivamente enseñarles a sus hijos cómo controlar sus superhabilidades. El pequeño Superman nacido de Gwen hace unos años heredó perfectamente el linaje de Liu Chen a una edad temprana, ya era lo suficientemente fuerte como para matar a un mamut y, a medida que pasaba el tiempo, seguía absorbiendo cada vez más luz solar. Cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve. En sólo unos años, en términos de fuerza, ha superado a la mayoría de las personas en la Alianza de los Vengadores. Por lo tanto, Liu Chen debe enseñarle a este pequeño niño a no usar su poder indiscriminadamente. Es hora de ir. Liu Chen suspiró, abrió el vacío y apareció un portal al momento siguiente, apareció frente a Thanos. ¿Quién eres? Thanos inmediatamente se puso alerta cuando apareció Liu Chen por primera vez. ¿Tu nombre es Thanos? Liu Chen se burló y luego golpeó. Auge. Este golpe rompió directamente el vacío centímetro a centímetro y golpeó a Thanos directamente. Thanos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Voló hacia atrás y cayó al suelo con fuerza. En un instante una bocanada de sangre brotó y su orgulloso cuerpo casi se rompió. ¿Cómo es posible? Thanos dijo con incredulidad. ¿Cómo podría existir una existencia tan aterradora en este mundo? Liu Chen está suspendido en el aire con una expresión tranquila. Ahora ha alcanzado la cima del universo único y está a solo un paso del universo múltiple. Es realmente fácil lidiar con un Thanos. Eh, Liu Chen exhaló una bocanada de aire frío y, en el segundo siguiente, convirtió a Thanos en cúbitos de hielo y luego usó sus ojos para disparar láseres, instantáneamente haciendo pedazos a Thanos. Este aterrador señor supremo cósmico que era tan poderoso que corría desenfreñado por todo el universo murió en la Tierra, en manos de Ai Chen. Liu Chen está muy satisfecho. Su arduo trabajo a lo largo de los años ha sido muy efectivo. En el segundo siguiente, todos los extraterrestres invasores, incluidas esas naves espaciales, murieron y murieron por completo en manos de Liu Chen. Todo esto es fácil para la situación actual. De por terminado. Liu Chen sonrió levemente, regresó al otro lado del portal, abrazó a su hijo y continuó tomando el sol. Y esta crisis de aniquilación provocada por el señor supremo del universo terminó así. Final de temporada. Capítulo 766 Exactamente el diario que apareció de la nada. En primer lugar, no queda aura de chakra en el cuaderno y no hay fluctuaciones en el ninjutsu psíquico o espacio temporal. Tal en el área circundante podemos descartar la posibilidad de que aquí se haya transmitido a través de ninjutsu, ninjutsu psíquico o espacio temporal. Entonces realmente apareció de la nada en la oficina de una manera que no pudo entender en absoluto. Liu Chen. Sus ojos se posaron en la portada del diario y vio la palabra Liu Chen escrita en él con las palabras de Naruto World. Luego, el diario se abrió automáticamente y el Okage Sarutobi y Ducen de tercera generación también vio el contenido del diario. 20 de junio, hoy hace sol. Es mi primer día en el mundo de Naruto. No hay nada que hacer, solo tomar el sol. 21 de junio, el clima todavía está soleado hoy. En el segundo día de mi llegada a Naruto World, sigo tomando el sol. 22 de junio, lluvia ligera, sin sol, nada que hacer, extrañando la vida desenfrenada en el mundo Marvel. Hablando de eso, según mis muchas consultas, debería ser el año 60 de Konoha, y es el anime de Naruto. ¿Cuándo? Comienza la trama, recordemos que en la obra original, el protagonista Naruto y los otros 11 jóvenes maestros de Konoha comenzaron a tomar los exámenes Chunin el 1 de julio, y fue durante este periodo que estalló el plan de colapso de Konoha. ¿Vienes al mundo de Naruto? ¿Podría ser que este Ludochen venga del mundo exterior? Tan pronto como vio el comienzo del diario, el tercero Kage-Sarutobi Hiruzen no pudo evitar abrir mucho los ojos y se sorprendió. Sí, la gente en el mundo de Naruto es vagamente consciente de que existe un llamado mundo exterior fuera del mundo en el que se encuentran. Porque en la antigüedad se rumoreaba que la diosa Kaguya Otsutsuki venía del mundo exterior. Descendió del mundo exterior, comió la fruta prohibida y obtuvo un gran poder, calmando así los tiempos difíciles y se convirtió en la diosa de Mao. Luego, vio el contenido detrás de esto. ¿Anime? Es diferente de los personajes del mundo Marvel debido a su visión del mundo, le resulta más difícil entender el significado exacto de esta frase, pero puede entenderla más o menos. El anime debería ser similar a la novela escrita por su aprendiz Hiraiya construye un mundo virtual y una historia de alguna manera. Entonces el llamado Naruto debería referirse al mundo en el que vivimos. Después de todo, este nombre menciona que Naruto y los ninjas obviamente están relacionados con este mundo, lo que significa que el mundo y las historias en las que vivimos probablemente sean ficticios. ¿Mundos creados por otros y historias? Pensando que podría ser un personaje ficticio creado por otros, Sarutobi Yiruzen sintió que su mentalidad estaba un poco rota y su perspectiva estaba a punto de explotar. Esto no es sorprendente, después de todo, sería difícil para cualquiera aceptar que puede ser un personaje ficticio creado por otros, y que el mundo en el que vive también puede ser un mundo construido por otros. Sin embargo, después de todo, no era una persona común y corriente, por lo que rápidamente ajustó su mentalidad y continuó leyendo. Pronto vio el contenido que mencionaba a Naruto y otros. ¿Naruto es el protagonista? Sus ojos se abrieron al instante naturalmente, sabía lo que quería decir el protagonista. Suponiendo que el mundo en el que viven es en realidad solo un mundo ficticio y una historia creada por una existencia desconocida, entonces el llamado protagonista es el personaje más importante y central de la historia. Pero luego se sintió aliviado, porque una vez escuchó a uno de sus discípulos, Jiraiya, uno de los tres ninjas, decir que había recibido una profecía del gran sapo sabio del monte Mjouti, diciendo que su discípulo sería capaz de cambiar el mundo entero de Naruto el hijo profético. Aunque Jiraiya también aceptó a otros discípulos como Yaiko, Nagato, Komani y Namikaze Minato, después de todo no cumplieron la profecía y, según Jiraiya, las predicciones del gran sapo sabio nunca se han equivocado. Recientemente, se enteró de su conversación con Jiraiya que Jiraiya parecía tener la intención de aceptar a Naruto como su discípulo, lo que confirmó aún más la posibilidad y autenticidad de lo que Ludochen dijo en su diario de que Naruto era el protagonista. No tuvo más remedio que creer en el contenido aparentemente ridículo. Si todo lo que está en el diario es cierto, entonces el plan de colapso de Konoha que se menciona más adelante, pensando en esto, Sarutobi y Rucen instantáneamente se puso alerta. A juzgar por su nombre, se puede ver que este es definitivamente un plan de acción muy peligroso lanzado por alguien contra Konoha. El propósito es, sin duda, destruir la aldea de Konoha, lo que le obliga a prestarle mucha atención. Pero, ¿quién quiere hacerle algo a Konoha? Capítulo 767 El tercero Kage. Oh, sí, sí, hice todas estas cosas malas. Mientras pensaba en ello, una idea pasó por la mente del tercero Kage si Ludochen realmente supiera todo lo que sucedería en el futuro, entonces, si lo encontrara directamente, ¿no podría aprender todo de su boca? Desafortunadamente, tan pronto como este pensamiento le vino a la mente, sintió un dolor agudo en la cabeza. Obviamente, al igual que el diario que aparece de la nada, hay algún tipo de poder que no puede entender en absoluto protegiendo a este Ludochen mientras quiera encontrarlo, su cabeza sufrirá un dolor severo por parte del 210. Es concebible que si realmente quisiera encontrarlo por la fuerza, este poder desconocido probablemente lo mataría directamente. Esto le obligó a abandonar esta idea. En ese momento, apareció nuevo contenido en el diario. Si no recuerdo mal, ese tipo, el anciano de tercera generación, parece haber muerto en esta batalla. Al ver estas palabras, el tercero Kage Sarutobi y Luzchen sintió un shock en su mente, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, y todo su cerebro dejó de funcionar. Moriré en este llamado plan de colapso de Konoha. ¿Qué está pasando? Evidentemente, por el momento no puede aceptar este hecho. Cualquiera que sepa que algún día morirá repentinamente puede tener dificultades para aceptarlo. Pero después de todo, él no era una persona común y corriente. Rápidamente controló sus emociones y las analizó cuidadosamente. Todavía tiene mucha confianza en su propia fuerza. Después de todo, él es el ocaje de Konoha más poderoso entre las cinco grandes aldeas ninja. Aunque es viejo y frágil y su fuerza ya no está en su punto máximo, definitivamente no es posible para todos fácilmente asesinado. Si realmente va a morir en esta batalla, entonces la persona que lo mate es sin duda muy fuerte y posee la fuerza de Shadow. Y el anciano de tercera generación fue asesinado por su aprendiz. Parece que al anime de Naruto le gusta que el aprendiz mate al maestro. Realmente no entiendo los pasatiempos de los isleños. En este momento, el contenido del diario continuó actualizándose. Al ver este contenido, los alumnos del tercero Kagesalutobi y Ruzin se encogieron instantáneamente. Asesinado por su propio aprendiz. Ha aceptado a tres discípulos en total, a saber, Sanen Jiraiya, Tsunade y Griega. Los eliminó a los dos sin dudarlo, porque según su comprensión de los dos, nunca haría tal cosa como matar a su maestro. Así que es obvio quién lo hizo. Orochimaru. Según su comprensión de este traidor, definitivamente puede hacer algo como matar a su maestro y, al enfrentarse a su yo viejo y frágil, no tiene ninguna posibilidad de ganar, incluso si es su maestro. Porque sabe claramente que tiene más de una técnica prohibida en la mano, como y la técnica de la reencarnación del suelo sucio. Si algunos hombres fuertes reencarnaran en su tierra sucia, podrían obligarlo a una situación desesperada o incluso matarlo. Esto lo hizo sentir sobrecogedor. Respirando profundamente, continuó mirando hacia abajo. Sin embargo, el anciano de tercera generación no es digno de simpatía. Después de todo, a juzgar por varias teorías de conspiración, este anciano es realmente malo. No sólo está observando la tragedia del clan Uchiha desde la pared, sino que también puede secretamente robar el clan Senju. Después de deshacerse de él, también ordenó a los ambu que apuñalaran por la espalda a Kato Dan, diseñado para volar el árbol de cuerdas Senju 3, 8, e hizo que Tsunade sufriera hemofobia. También se lavó el cerebro deliberadamente en el libro de texto para promover que fue el okage más fuerte de la historia, e incluso difundió deliberadamente los rumores sobre Naruto. Fueron las noticias sobre el Hinchcreek y las que provocaron que los aldeanos lo excluyeran, y se negaron a decir la verdad de que era el hijo del cuarto okage, incluido el muerte de Konoha Witefam, la muerte de Yugaizashi, y sentarse y observar a Danzo hacer lo que quisiera en el pueblo. Al mirar la larga lista de crímenes enumerados para él en el diario, el tercero kage se sintió un poco estúpido. Capítulo 768 Cuando Naruto, Sasuke y otros también reciben el diario al mismo tiempo, la casa de Uzumaki Naruto. Naruto miró el diario que tenía en la mano con expresión de asombro. Sí, también recibió el diario. El diario de Ludochen, copia de Naruto Uzumaki. Al igual que el tercero kage, quedó igualmente sorprendido cuando supo por primera vez que el mundo en el que vivía y la vida que experimentaba estaban creados por otros. Sin embargo, cuando supo que él era en realidad el protagonista, su sorpresa fue instantáneamente reemplazada por emoción, el orgullo y otras emociones son reemplazados. Después de todo, ahora es sólo un niño de 12 o 13 años. En realidad, le resultó difícil comprender completamente muchas de las cosas escritas en el diario, pero después de leer las novelas de Jiraiya, conocía el significado del protagonista. Sin embargo, cuando vio el siguiente contenido que decía que el abuelo de la tercera generación moriría en este plan de colapso de Konoha, la emoción y el orgullo en su corazón fueron repentinamente reemplazados por conmoción e incredulidad. Él no comprende esas conspiraciones, sólo sabe que el abuelo de la tercera generación es muy bueno con él y definitivamente no quiere verlo asesinado. En el mismo momento, la casa de Uchiha Sasuke. También estaba mirando el contenido del diario. Sí, también recibió el diario. Diario de Ludochen, copia de Uchiha Sasuke. Sin embargo, a la misma edad que Naruto, su mente es mucho más madura. Después de todo, experimentó tragedias como la aniquilación de su clan y el asesinato de sus padres por su hermano biológico Uchiha Itachi cuando era joven. Llenó de odio su joven corazón. Sólo quería vengarse de su hermano Uchiha Itachi. Por lo tanto, cuando supo que el mundo en el que se encontraba, e incluso todo lo que había experimentado, estaban hechos por otros, todo lo que sintió en su corazón fue ira y falta de voluntad. Sin fin odiaba que todo esto fuera inventado y le hiciera experimentar dolor y sufrimiento que otros no podían imaginar el llamado autor. En cuanto a la muerte del tercero Kage, no sintió ninguna perturbación en su corazón, e incluso se sintió un poco feliz, porque el tercero Kage también era un enemigo para él. Porque, como Okage de la aldea de Konoya, no hizo nada en la tragedia de la aniquilación del clan Uchiha en otras palabras, su indulgencia hacia Danzo también fue una de las principales razones que llevaron a la aniquilación del clan Uchiha. Por otro lado, Ataque Kakashi, quien también recibió el diario, también estaba en shock extremo. El mundo y las historias en las que vivimos están todos hechos por otros. ¿Ese chico Naruto es en realidad el protagonista? Lo que más le molestó fue, naturalmente, la muerte del tercero Kage y griega. Las diversas teorías de conspiración mencionadas por Ludo Chen, porque el colmillo blanco de Konoya Ataque Shigesaku entre ellos era su padre. Definitivamente, como adulto, él también tiene su propio entendimiento y no lo creerá fácilmente después de todo, incluso el propio Chuan Chen dijo que se trata de una teoría de la conspiración. No esperaba que yo, a quien siempre me ha gustado escribir novelas, en realidad fuera un personaje en el mundo ficticio de otra persona, Jiraiya, quien también recibió el diario, se sintió extremadamente complicado en este momento. ¿Naruto es realmente hijo de la profecía? ¿El maestro realmente puede morir, y la persona que lo mató probablemente sea ese bastardo de Orochimaru, Zhao Kian Zhao? Esta impactante noticia lo sorprendió tanto que se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Al igual que el tercero Kage, después de enterarse de la noticia, su primer pensamiento fue encontrar a Ludo Chen y preguntarle todo con claridad. Pero de igual forma, tan pronto como tuvo tal idea, sintió un dolor agudo e indescriptible en la cabeza, que le hizo sentir como si su cabeza fuera a explotar. Esto le hizo darse cuenta instantáneamente de que no debería intentar encontrar a Ludo Chen. Capítulo 769 El tercero Kage y Hiraiya observaron personalmente el plan de colapso de Konoha. En este momento, el tercero Kage, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Hiraiya y otros descubrieron de repente que el diario en sus manos se actualizó repentinamente. Esta vez, a diferencia de antes, ya no se trata de contenido de texto, sino de contenido de vídeo. El título es Plan de colapso de Konoha. Aunque no entendieron muy bien lo que significaba el vídeo, inconscientemente lo encendieron. El vídeo comienza a reproducirse inmediatamente. Pueblo de Konoha. Lugar del examen Chunin. Justo cuando Uchiha Sasuke usó el ninjutsu Tunder Riliske Chidori le enseñó kakashi para romper con fuerza la protección de arena de Gaara. Se producen cambios repentinos. En el lugar, muchas personas de Konoha que observaban los exámenes Chunin de repente cayeron en la ilusión sin previo aviso y perdieron el conocimiento uno tras otro. Al mismo tiempo, muchos ninjas de otros países escondidos en Konoha Villaje comenzaron a actuar. Este es, el ninja suna ninja de la aldea Sunagakure. Al ver esta escena, las expresiones del tercero Kage y Jiraiya que estaban viendo el vídeo cambiaron de repente. ¿Por qué, aparecen tantas élites de Sunagakure en Konoha Villaje? ¿Sunagakure Villaje quiere provocar una guerra con Konoha Villaje? Pero el contenido del vídeo continúa. Mientras muchos ninjas de Sunas movían, una nube de humo blanco envolvió repentinamente al okaje Sarutobi y Rucen de tercera generación y al Kaze Kage de cuarta generación que estaban sentados en el mirador viendo el juego. En el humo, el cuarto Kaze Kage aprovechó esta oportunidad y sostuvo directamente al tercero Kage. Los ninjas Anbu de Konoha que se escondían cerca para protección en cubierta inmediatamente se pusieron alerta. Todos corrieron hacia la ubicación del tercero Kage. Pero todavía es un paso demasiado tarde. La otra parte obviamente había planeado todo con anticipación, justo cuando muchos ninjas Anbu estaban a punto de correr hacia la plataforma de observación. Los cuatro ninjas del sonido aparecieron de repente y extendieron la barrera de las cuatro llamas púrpuras en forma de cuatro esquinas. No solo el tercero Kage quedó atrapado en la barrera, sino que también muchos ninjas de Konoha que querían venir en busca de apoyo quedaron aislados en la barrera. Maldita sea, ¿qué está pasando? Según la información que obtuve, los cuatro ninjas del sonido deberían ser subordinados de ese tipo Orochimaru. Parece que este asunto está realmente relacionado con ese tipo Orochimaru. Al ver esta escena, mira el tercero Kage y Jiraiya en el vídeo no pudo evitar fruncir el ceño. Es solo que no pueden entender por qué el cuarto Kage Kage unió fuerzas con Orochimaru, y qué es exactamente lo que quiere hacer. Incluso si él y Orochimaru logran suicidarse, el maestro de tercera generación, inevitablemente marcarán el comienzo de una loca venganza por parte de Leaz y Villaje. Es probable que esto conduzca al estallido de la Cuarta Guerra Ninja. Esto no le haría ningún bien a Suna Ninja Villaje. Sin embargo, justo cuando estaban extremadamente confundidos y desconcertados. En el vídeo, las palabras del Kage Kage de cuarta generación de repente causaron que sus expresiones cambiaran drásticamente. Sarutobi-sensei, dijo de repente el cuarto Kage Kage, que había mantenido como rehén al tercero Kage. No, él no es el cuarto Kage Kage, pero, Orochimaru. Soltaron el tercero Kage y Jiraiya que estaban viendo el vídeo. En un instante entendieron todo. Aparentemente, Orochimaru asesinó al cuarto Kage Kage y luego se disfrazó como el cuarto Kage Kage, controlando así al Sand Ninja y lanzando esta operación. Maldita sea, Orochimaru, no esperaba que hubieras caído a este nivel. En realidad querías matar al maestro de tercera generación que te enseñó todo. Jiraiya de repente apretó los dientes porque quería entender todo. Como compañero que ha luchado lado a lado innumerables veces, en realidad todavía tiene sentimientos profundos por Orochimaru, razón por la cual nunca ha hecho un movimiento contra Orochimaru. Pero no esperaba que Orochimaru estuviera tan loco que incluso quisiera matar a su maestro 7 con sus propias manos. Capítulo 770 El terrible Orochimaru Orochimaru, bastardo, nunca te perdonaré. Pensando en esto, Jiraiya no pudo evitar apretar los puños. Al mismo tiempo, continúa el contenido del vídeo. Originalmente planeé llevarme a Sasuke mientras Gaara causaba la disputa, pero parece que no hay forma de hacer lo que quiero. Orochimaru, que tenía como rehén al tercero Kage, dijo fríamente. Entiendo, así que eso es lo que pasó. Tu objetivo es Konoha Village y Sasuke. El Okage Salutobi y Duzen de tercera generación finalmente entendió todo. ¿Es Konoha Village algo tan importante? Comparado con eso, si Gaara despierta por completo, puedes ver cosas más interesantes. Ignorémoslo por ahora. Tu estupidez ha sumido a Konoha en una situación caótica la gané estas 28 rondas. En este punto, los ojos de Orochimaru brillaron con orgullo. No sabrás el resultado de nada hasta el final. Debería haberte enseñado esto, Orochimaru. Después de escuchar estas palabras, el tercero Kage no entró en pánico en absoluto. Al escuchar a Salutobi y Duzen pronunciar su nombre, Orochimaru también cooperó y se quitó la máscara de su rostro, revelando su verdadero rostro. En realidad, también sé que este día llegará tarde o temprano, pero no es tan fácil quitarme la cabeza. El tercero Kage suspiró, pero de repente sus ojos se volvieron agudos. Te lo dije hace mucho tiempo, es mejor decidir quién es la quinta generación de lo Kage temprano, porque la tercera generación, es decir, tú, morirá aquí más tarde. Pero Orochimaru, que había planeado todo de antemano, también tenía confianza. Pero en ese momento, Kakashi, que también estaba viendo el vídeo, de repente notó que había lágrimas en los ojos de Orochimaru en el vídeo. No pudo evitar fruncir levemente el ceño y las dudas surgieron en su corazón. Un tipo como Orochimaru estaría triste porque quería matar a su maestro. Pero al segundo siguiente, lo sucedido en el vídeo le hizo disipar esta duda. ¿Estás tan feliz que quieres derramar lágrimas? Vi que el tercero Kage en el vídeo vio las lágrimas en los ojos de Orochimaru y no pudo evitar decir con una sonrisa sarcástica en sus labios. Oh, porque quieres matar a tu maestro, ¿todavía sientes algo de tristeza en tu corazón? No. Cuando Orochimaru escuchó esto, negó directamente las palabras del tercero Kage cuando bajó la voz, vio que sin previo aviso, perforó su mano derecha con el kunai en su mano izquierda, y la sangre brotó de su palma al instante. Este movimiento repentino inmediatamente sorprendió a Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke que estaban viendo el vídeo. Kakashi también frunció el ceño, realmente no podía entender el significado del movimiento de Orochimaru. Pero como maestro y compañeros de lucha de Orochimaru, Sarutobi y Ruzen y Hiraiya no se sorprendieron en absoluto por el movimiento de Orochimaru. Porque los dos conocían demasiado bien a Orochimaru. Esto es exactamente lo que haría Orochimaru. En ese momento, después de que Orochimaru en el vídeo le perforara la palma con un kunai, bostezó y dijo con calma como si no sintiera ningún dolor. He tenido mucho sueño desde hace un momento y ahora finalmente me despierto. Ja, ya sabía que dirías eso. Al escuchar esto, el tercero Kage también mostró una sonrisa esperada. Qué tipo tan aterrador, de hecho se perforó la palma solo porque tenía sueño, Uzumaki Naruto no pudo evitar estremecerse cuando escuchó las palabras de Orochimaru en el vídeo. Kakashi también sintió que se le ponía la piel de gallina. Orochimaru es de hecho un tipo extremadamente peligroso, pensó para sí mismo. Música Gracias.